Esta noche tengo el privilegio de ser la vocera para honrar a una gran mujer, una mujer poderosa, una mujer a quien el corazón la ha retado muchas veces, pero ella con su humor y con su amor sigue haciendo palpitar los corazones de todas las familias en Colombia. Porque te admiramos, te queremos siempre, entre nosotros te damos el corazón de sábados feliz. Sábados Felices ha quedado huérfano. Para tristeza y desconsuelo de todos sus integrantes, su mamá, su gran matrona, la gordita Fabiola, se ha ido al cielo de los humoristas. Ha dejado de latir su corazón, que a la vez era el corazón del programa. Justamente cuando acababa de cumplir 61 años de vida y casi 40 de estar alegrando la vida de los colombianos con su inigualable talento. ¡Hola familia! Tan grande que no le cabía en el cuerpo. Me contaron que necesitáis un churro de secretaria. Fue en 1987 cuando esta Samaria, comunicadora social de la Universidad Externado, se vinculó al elenco de forma accidental, pues la producción necesitaba a una mujer obesa y la gordita Fabiola dio la talla. ¿En que acaso ustedes no saben que yo soy una modelo de un almacén de ropa? Yo creí que era una modelo de un pintor que se le había escapado por ahí algún cuadro de botero. No solo física, sino sobre todo profesionalmente, demostrando ser una genial humorista y también una excelente actriz. ¿Para cuándo le hayas dicho a mi madre? Ya estaré en brazos de Franco. ¡Mamá, tan optimista! ¿Tú crees que acabes en los bracitos de este? Desde entonces, conquistó no solo las noches sabatinas de millones de colombianos, sino además el corazón de su gran amor, Polilla. Ahora sí. Salud, baby. Con quien se casó varias veces y concibió a su amado hijo, Nelson David. Ella es muy apasionada en todo lo que hace. Tiene un corazón enorme. Como la mujer corajuda y guerrera que siempre fue, logró vencer los prejuicios relacionados con su peso y convirtió su fisonomía en la mejor arma para hacer humor del bueno. Te fajaste en esta temporada. Yo no sé cómo hace la gente para darse cuenta que tengo fajas y eso no se ve, está debajo de la ropa. Tanto en cine como en teatro y televisión, en medio de un gremio tradicionalmente dominado por hombres. He decidido, por ejemplo, con esto de la menopausia, pues sí, cerrar la fábrica de chinos, pero dejar abierto el parque de diversiones. ¡Gracias! Y con esa misma perraquera, le ganó varias batallas a la muerte, gracias a su fe, a su apego absoluto a la vida y al incondicional apoyo de su esposo y su familia. ¡Bienvenida, gordita Fabiola! Gracias. No sé, mamá, ¿qué es esto? Ya, no. Eh, pensé que yo nunca más iba a volver a estar acá, pisando este escenario con ustedes. Pero lamentablemente esta vez nuestra gordita se marchó a llenar de humor y risas ese más allá, donde la recibirán con los brazos abiertos el maestro Salustiano, el flaco Agudelo, el mocho Sánchez, Enrique Colavisa, Pachito Sinfortuna, Mandíbula y, por supuesto, su eterna amiga Lucerito. ¿Qué hace con esa glisa? Ay, déjela a montar, hermana, que esta blusa es mía. Que el Dios a quien ella encomendaba siempre a todos sus compañeros la tenga en su gloria. Sin duda, Fabiola Posada, nuestra gordita, dejará un espacio imposible de llenar. Por eso queremos dedicar el capítulo de hoy a su memoria, así como a Polilla, a sus hijos Juan Sebastián, Alejandra y Nelson David, y a todos sus seres queridos, un capítulo de amor y amistad que le rinde honor a todo el amor y toda la amistad que la gorda Fabiola irradió siempre en nuestros corazones con su sonrisa eterna. Gracias, gracias a mis hijos, gracias a toda mi familia Caracol, a mis hijos de Sábados Felices, gracias a todos con el alma y el corazón. Gracias por siempre, gracias. Te amamos, te amamos. Gordita, aquí estamos, tus hijos. Y hoy te lloramos, te amamos. El vacío es grande, el hueco que has dejado es inmenso. Y aquí estamos para hoy, como siempre, estamos seguros que hubieses querido. Vamos a celebrar tu vida, vamos a celebrar tanto amor que nos diste durante tanto tiempo y hoy a tus hijos. Les digo un aplauso por ti, por tu legado, por tu vida. Comenzar así, comenzar así un programa, yo sé que es muy difícil y es complicado uno poder decir las palabras correctas, pero también en el humor se llora, también en el humor se siente, se vive. Y en este momento nosotros estamos como familia compartiendo lo más profundo de nuestros corazones. Algo que nos tomó por sorpresa, que evidentemente, Gordita, sé que nos estás oyendo, Gordita, esperamos que nos estés oyendo. Nos tomaste tanto de sorpresa que tuvimos que tomar prestado un estudio de televisión porque nuestro ser de Sábado Felices no estaba preparado para eso nunca, está uno preparado para eso. Pero hoy yo creo que, y les digo a todos ustedes que están aquí, que somos unos hermanos, que somos una familia, creo que es el momento de celebrar la vida, si les parece, de celebrar la vida de la Gordita, de celebrar la vida de Fabiola, de celebrar lo que ella siempre tenía para nosotros, que era pura alegría, que era una sonrisa en la cara, que era esa autenticidad, que era ese amor con el que llegaba y con el que nos impregnaba siempre ella. Y yo creo que es la mejor manera de hacerlo, si les parece. Y así lo vamos a hacer. Y a todos en casita, gracias por acompañarnos, gracias por darle tanto cariño y por expresarlo de diferentes maneras. En sus hogares, en los rincones donde llega esta señal, gracias. Y hoy, Fabiola, posada gordita de nuestros corazones, de nuestro amor, hoy celebramos como tú hubieras querido, con humor, con alegría, tu vida. Un aplauso grande para nuestra gorda y así pensamos. Misero. Oye, Misero. A la orden, muñeca. Aquí tienes pollo. ¿Dónde? Si aquí le amaste los pollos. Me traes uno, por favor. Con mucho gusto, ya te traigo un pollito. Es un pollo, un pollo. Oye, voy acá. Ven para que te partes un plato con una gorda que llegó ahí. Mira, aquí está tu pollito. Anda, oye. Lo que pasa es que yo estoy haciendo dieta. No, se te nota. Yo quiero preguntarte. El pollo engorda. Pues, si usted le da maíz todos los días, yo creo que sí engorda. Ay, tan chistoso el cara de puerco este, ¿eh? Ay, oye, mira, este pollo tiene una pata más larga que la otra. Eche, ¿tú lo quieres para comértelo o para bailar con él? ¡Eh! ¡Eh! Oiga, ¿cómo se parece que yo en la tierra de yo tengo una prima que hace lo mismo que usted? Hace dieta. No, no sé si no engorda. ¡Oh, mamá! ¡Mamá, espete un momento! Ay, gracias. Óyeme, viendo esas son las... Eso es lo que la gordita podía sacarle a uno en cualquier momento risa. Eri, tú que tal vez tienes más fresco eso. No por antigüedad, por tu memoria. Por tu memoria. Pero eso lo tienes. Sí, claro. ¿Es verdad que la gordita llegó por accidente al programa? Grabábamos en Estudios Grave en la calle 19 con Carrera Cuarta y había que ambientar un sketch sobre la promoción de un gimnasio. Eso es donde don Alfonso decía, pero para que haya contraste hay que tener una gordita haciendo una extra de extra ahí, pero no teníamos la gordita cerca. Entonces, el asistente del momento, Gonzalo Acosta, dijo, don Alfonso, yo he visto una señora, una señora joven que sale a pasear una bebé en su cochecito y ella pasa por acá. No era poli, ya era la bebé. Dijo, y ahí, ahí, él ya de pronto le preguntamos a ver si quiere hacer eso y la abordó pasando en la 19. Le dijo, señora, ¿verdad que usted nos va a hacer una de estas? Claro, no, ¿a dónde hay que entrar? Y de buena vez la gordita fue allá. Eso es lo que llama amor a primera vista en el humor y en todo. Con esa sola salida, ya la viscómica de la gordita se mostró con una sudadera, le consiguieron la sudadera, hizo extra ahí en una bicicleta y desde ahí ya quedó vinculada al elenco porque don Alfonso dijo, esa señora con esa viscómica nos puede colaborar, empecemos a llamarla para que haga papelitos aquí, le damos papelitos muy cortos y todo. Ya, eso fue en inglés. Pero además, me imagino que era muy natural porque es que siempre la gordita ha sido... Es que hablar en pasado es tan complicado. Es que en ese momento no se decía texto porque entre otras cosas necesitaba licencia para ser actor en cualquier parte. Entonces solamente tocaba mudo. Ya después empezó a trabajar en ese tema y ya, listo. Y ella fue la imagen de un hijo de Sábado Felices que se llamó ¿Cuál es su cuento? Se llamaba ese programita, creo que Pedro alcanzó a participar ahí. Sí, señor. Y entonces ella salía y decía, ajá, ¿cuál es tu cuento? Y desde ahí pegó esa imagen de la gorda y fue ya el carisma que conocimos hasta hoy. Sí, yo creo que una de las cosas que la gordita sin duda nos puede enseñar a todos es uno aprender a reírse de uno mismo, que no es fácil. Uno dice, no, sí, yo me río de mí mismo, pero mentira. Y la gorda sí que creo que nos enseñó eso, ¿no, María Auxilio? Total, ella se disfrutaba, se gozaba, ella se gozaba su celulito y su fofera todo y decía, ay, mira cómo estoy de fofa, pero estoy de fofa. Y ella se ponía las blusitas de tiritas y todo. Yo digo, yo he conocido mujeres con la autoestima alta, pero como la gordita, impresionante. Ella se amaba y le daba gracias a Dios, ante todo por su salud y que porque tener mi patica, María Auxilio, ¿sabes qué? Tener uno la patica y todo y poder caminar. No, joda, uno, los años no vienen solos y uno tiene que envejecer, pero no, ella. Y de punta en blanco, desde las 4 de la mañana, se arreglaba, se emperifollaba, se maquillaba y comenzaba a hacer su almuerzo y todo, pero nunca la vimos mal arreglada. O sea, ella oliendo delicioso, todos los días cada que teníamos grabación estrenaba su bolso, que era la pasión de ella. Y cuando llegaba diciendo que había venido con la pinta de sacar al perro. De sacar al perro. Ay, gorda, ¿cómo está, linda? Ay, yo, nena, que me puse la ropa entre casa y dije, ay, pero acá tengo grabación y me viene para acá. No alcancé a arreglarme. Gordita, nos seguirás haciendo reír, y o sea, toda Colombia, por los años que vengan. Fíjense que de las anécdotas que ya misma cuenta, la misma gordita, en recordar es reír, un segmento aquí en nuestro programa, eso es lo que decía la gordita, justamente recordando cosas como esta. No, otra vez, en una escuelita de las muchas que hicimos, con la campaña de Llevo una escuelita en tu corazón, llegamos al municipio de Magangué, Mandíbula era sobreprotector con nosotras las mujeres, y siempre iba a ver cómo quedábamos ubicadas en cada habitación, y llegó a la mía, y me dijo, ¿a dónde quedó usted? Y yo le dije, aquí en esa habitación era una camita de 90, así angostica. Me dijo, pero esa camita está muy chiquita para usted. Y le dije, no, fresco, Mandy, que es solo para una nochecita y ya. Ah, bueno, pero queda cómoda. Y yo me senté en la cama, y la cama se partió, tablas, largueros, todo. Miren, miren, es que yo pesaba 147 kilos en ese entonces, y tan bello Mandíbula me guardó el secreto hasta la tumba. Hasta hoy lo saben ustedes, partir de una cama en Magangué, me quedé... Ahí está apentada, Fabio. Yo me acuerdo de eso, eso fue en el crucero, ¿se acuerdan? En el crucero cuando fuimos del aniversario, de los 50 años, en el crucero, la gordita, que allá también se comió todo, ¿no? Todo lo del bufé, digo. Ahorita que pensaba, Alex, triunfar en un mundo, porque seguimos hablando de esto en pleno año 2024, que es de muchos hombres, y en el humor que siempre ha sido dominado por los hombres, y en esa época cuando ella comenzó todavía más. Entonces, ¿cómo crees tú que ha sido o que fue para ella esos momentos y lo que ella hizo? Lo que tenía la gorda, que era esa energía, ¿no? Y esa fuerza de querer siempre lograr los sueños, porque ella siempre decía que todo era posible, que si uno realmente luchaba por algo, todo era posible, con lo difícil que fue, porque supongo que para ella todo, es un mundo muy machista, que ya, afortunadamente, eso ha ido cambiando. Entrar ahí, ella como ser la gorda y la mujer que hacía los cuentos, no fue fácil, pero era tan ella, tan llena de vida, que al final logró que todo el mundo la quisiera, y logró darle sopa y seco a todos estos humoristas. Y yo creo que ninguno, y con todo el respeto de mis compañeros, ha logrado el lugar que logró la gorda paviola en Colombia y en el corazón de los colombianos. Y entrar a la casa de los colombianos y ser parte de la familia colombiana, lo logró la gordita paviola. O sea, el solo hecho de que la gente recuerde un personaje independiente de su cuestión física. En cualquier lugar de Colombia, la gordita paviola. Y la buscaban en todas las grabaciones o en espectáculos o en cualquier salida que hacía el programa, el referente del programa siempre, la gordita paviola. Pero aquí vamos a recordar, en el programa Se Dice de Mí, a la gordita paviola hablando justamente de lo que fue triunfar y salir adelante y dejar una marca importante en un mundo más masculino que femenino en el humor. Vean esto. Eso no fue tan fácil. Eso no fue porque yo llegué a ver en Sábado Felices muchos hombres vestidos de mujer. Ahí estaba la Cleofe, ¿no? Y todas estas cosas. Yo llegué a ver muchos hombres vestidos de mujer. Pero simplemente es que nos abrieran esa ventanita, esa puertica para por ahí colarnos y demostrar que teníamos talento y lograr posicionarnos con humor, que también lo podíamos hacer. Que es que eso no es tan fácil. Yo me imagino, ¿cuándo fue que llegó la gordita? En el 87. Año 87. Pero no se tan fresca en esa imagen, en esa brisa. ¿No sería esa brisa lo que le hizo daño a la gordita? Sería... Es que lograr espacio, como dice Alexandra, en un mundo masculino, en un mundo machista, incluso las puertas se le abrieron en grande a la gordita Fabiola. En el programa Don Francisco. Y bien grande. El Sábado Gigante. Y dejó el nombre de Colombia muy en alto. Y el mismo Don Mario Kreuzberger, Don Francisco, y María Elena González, que era la productora del programa, le tenían un cariño, una admiración gigantesca a la gordita Fabiola. Y en cada espectáculo, cada vez que se hacía un proyecto de espacio de humor, las puertas siempre estaban abiertas para la gordita. Y recuerdo una vez que, hablando con María Elena González de Univision, decía, es que a la gorda traerla es muy fácil. Es tan simpática, tan querida, y con solo llamarla y decirle, mira, vamos a hacer algo acá en Sábado Gigante, y ella decía, voy, necesito comprar calzones, entonces me voy para Miami. Bueno, Don Francisco era el mismo Mario Kreuzberger. Kreuzberger, Kreuzberger, Kreuzberger. Pero de verdad, incluso, creo que fue la primera, Don Heriberto me corrige, la primera mujer en hacer humor para... En el duelo del humor, se llama. Exacto. En Don Francisco. Pedrito, ahorita que metías la palabra... Que atravesó las bestias. Y que atravesaste las bestias, tú, por ejemplo, que has hecho personajes de mujer, como la abuela Melano, por ejemplo, ¿qué tan difícil es hacer un personaje de mujer? Porque de interpretar un personaje de mujer y que sea así de creíble y que pueda tener todo ese impacto. Yo creo, Gatico, que más que difícil eso es perder el miedo, perder el miedo a hacerlo e interpretarlo. Yo el primer personaje que hice de mujer fue en Día a Día, que era la defensora del televidente, que era doña... Me conseguí una caja de dientes y Calero, el finadito Calero, él era el defensor del televidente del otro canal. No voy a decir el nombre, pero vi las iniciales, RCN. Es un animal. Es un animal. El defensor del televidente, la defensora del televidente de Caracol. Y entonces ahí nació el primer personaje que hice. Después hice, ya me descaré, hice Flavia, hice una señora de la costa con el finadito alerta. Y la más reciente, pues... Pero más que difícil es, digamos, cogerle algunos tics y perderle el miedo a hacerlo, ¿no? Porque es que te lo preguntaba porque la gordita aquí nos va a hablar para que recordemos este momento. O la vamos a ver más bien actuando de hombre, que ella en las parodias, esta es una de esas parodias que se llamaba El tropel de los chachos. Aquí está haciendo de hombre la gordita Fabiola. Qué pena entrar así, patrón, pero es que tengo que comunicarle que acabaron de encontrar al frente de la casa a un carro bomba. Pero ¿cómo así? ¿Y a qué horas? Hace como dos horas. Bueno, y entonces usted, ¿por qué no nos había dicho antes? Pues es que a mí me dijeron que viniera a comunicarles y yo me demoro un poco con esta cojeadera. No, eso es persona. Además, tú, por ejemplo, tú, mi querido Don Sincero, mi querido Carlos Loco, hacer las parodias, uno, yo que no soy actor y que no soy humorista, para mí me parece un algo muy difícil. Sí, claro, gatito, eso no es tan fácil. Y además con la presión de Don Heriberto, uno tiene que sacar humor de donde sea. Y la verdad que los personajes, cuando hacemos las parodias, no los gozamos, los disfrutamos al máximo. Yo sé que La Gorda siempre la puesta en escena la hacía muy perfecta al personaje que estuviera imitando. La Gorda tenía esa capacidad histriónica tan grande para hacer una puesta en escena genial. Y un caso muy particular que yo tengo con La Gordita fue una de mis idas al Chodón, Francisco, coincidí con ella. Entonces, yo estaba en un concurso donde tenía que sacar un papelito y el tema le salía a uno por decir algo, médicos. Entonces, chiste de médicos, aquello el papelito, chiste de médicos. Entonces, Francisco, ¿cómo es que habla Don Francisco? Ahora viene un comendiente de Colombia, carro loco, para que nos diera un chistecito. Carro loco. Se sabe un chiste de médicos, un chiste de médicos. Y entonces, pues, yo no me acordaba que estaba hablando con Don Francisco, yo creí que estaba hablando con cualquier amigo y le dije, sí, don Francisco. Y entonces, la gordita no podía de la risa. Yo creo que así lo sacaron al aire. Y Pablo Francisco después les preguntó a César y a la gorda, venga, pero, ¿qué cizas? ¿De dónde es? ¿De Medellín? ¿Y eso de cizas qué es? No, que sí. Hasta la gorda siempre la saluda. Siempre que la saluda. Y eso de los pantalones, concierto, sí, Santo Francisco. Sí, Santo Francisco. Y ahí casi que me nació un cizero. Eso, me ñao. Antes de seguir hablando aquí, es que esto es hablar entre familia, hermanos, acordándonos. Por ejemplo, este personaje que hizo ella, o más bien hablando con Gonzalo Jiménez de Quesada. Aquí está la gordita Fabiola. ¿A qué habéis venido? Traigo esta recomendación de su amigo Sebastián de Belalcázar. Ah, y esta otra de Don Nicolás de Federmán. Me contaron que necesitáis un churro de secretaria. ¿Y a dónde está ese churro? ¿No os parezco churrísima? No, parecéis un tamao. Habéis de saber que tengo gran experiencia. Fui secretaria en España de Doña Juana la Loca. ¿Cómo? ¿Que se ha deschavetado, Juanita? ¿No lo sabíais? Un despecho amoroso y una serie de teneumelas que se puso a ver. No más chismes. Os daré posesión. Ay, no, Don Gonzalo, no lo hagáis, por favor. No me paséis al papayo que la vida es chusta. Y prometo bajar unos kilitos más. ¡Qué belleza! Yo me acuerdo de esos personajes, Huguito, de esos personajes que ustedes hacían. Ahí veíamos a Enriquito con la visa. Ahí veíamos haciendo de Gonzalo Jiménez de Quesada. Esos personajes llevaban mucha preparación, ¿o no? Sí, con los libretos que eran del doctor Humberto Martínez. Él le había que hacer los libretos del pasado. El otro era el presente, el pasado. No, Enrique hacía a Ramón de Subiría y yo hacía al doctor Abelardo Correro. En Navidad. Un escritor, sí. Pero una de las cosas que me acuerde harto fue. ¿Usted recuerda que Sábado Ferguián tenía una campaña y llevaban a la escuelita en tu corazón? Cómo no, claro. Íbamos a los pueblos, jugábamos fútbol y por la noche hacemos un espectáculo en un teatro o en un coliseo y de ahí salía de la patada para la escuela. Eso era con Alfonso Lizaraz. Fuimos a Pasto, o hay que seguir a Pasto. El avión aterriza en el aeropuerto de Pasto que se llama Chachagüí. Y de ahí a Pasto, ¿no? La carretera parece una cabulla en el bolsillo. Curvas y... Como una cabulla en el bolsillo, ¿eh? Y Chachagüí está cerca. Y estamos muy para llevarlo a Pasto. Y seis policías en moto para escoltarnos. Arrancamos del aeropuerto ya para Pasto. Cuando de pronto salen de aquí unos tipos uniformados y con metalletas, ¡a tierra, a tierra, a tierra! Un asalto, un asalto. Entonces todo el que se bajaba lo tirábamos boca abajo. Todos. La gorda y yo íbamos en el puerto de atrás. Y en ese tiempo no se había casado. Y si estaba gorda de verdad. Empezamos a bajar lo mío de la poliá. Lo vas caminando por encima de los paredes y me decían, Huguito, díganles que yo no puedo caminar. Y entonces ruedé. Cuando nosotros lo bajamos, a nosotros no nos tirábamos boca abajo, sino que ellos uno los uniformados. ¿No? Allá viene el comandante, salió yo en la curva. Navarro Uol, que era el alcalde de Pasto. Para la Fuenos Rácer, para la Fuenos Rácer. Y la gorda le dijo, vete, pate de tranca. ¿Te gustaría que se tirara un gorgojo a la pate de palo? Me acuerdo de... Además que tú eras muy travieso y tú le hiciste una travesura a la gordita. Y vamos a ver justamente eso. Miren esto, miren a Hugo Patiño. Me estarán grabando esto. La gordita, Javiola, la conocimos aquí. ¿La lleva en el programa cuánto tiempo, cuántos años? Cinco años. Cinco años de estar trabajando, actuando. Pero como dos años que venía como espectadora aquí al programa, ¿no? Sí. Cuando entraba menos gente al programa. ¿Entraba menos gente, por qué? Porque yo ocupaba muchos hijos. Y yo bien nada más. Javiola. Pero puedo asegurar que entré con menos kilos. Es lo más grato que recuerda esos cinco años de trabajo aquí en el programa. Pues, grato la acogida que tuve con mis compañeros. Ingrato. Ingrato. La novatada que pagué con el señor Hugo Patiño recién entrada acá al programa. ¿Cómo fue eso? Pues, yo no sabía muy bien cómo funcionaban aquí las cosas. En todo caso, había, recuerda, Hugo, había una muñeca gigante de utilería que era como de bronce pesadísima. Y el señor Hugo Patiño la acogió y me dijo que esa muñeca era de él y se la acababan de regalar. Y que, por favor, mientras él iba a hacer una diligencia, yo se la cuidara. Y me la dio. Y yo no podía moverme con esa muñeca tan pesada. Entonces, yo me senté, todos se fueron a almorzar, yo cuidando la muñeca, yo sin moverme. Todos pasaban, nadie me decía nada. Y ya por la tarde, todos, como que les dio dolor. Y se acercaron y me dijeron, ya, ya está suficiente esa muñeca es de acá, no es de Hugo, ya descanse. Hugo, ¿te acuerdas? Teo, Fabio, perdón, perdón, perdón. ¿Qué es eso, ah? ¿Qué es pesado? ¿Qué es pesado para la broma, no? Qué pena, qué pena. Lo hacía afectar a uno. No, pero miren, eso ya, bien, y Huguito, además que uno no se imagina a Hugo, ¿no? Tatico, uno no se imagina a Hugo, que uno lo ve todo, ¿verdad? Lo más juicioso que hay en la vida, don Hugo. Y la gordita, ah, la gorda, pero para la recocha, brava ella. Llegaba a vestuario y ese día traía un vestido. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Y de maquillaje, y de maquillaje se trajo una peluca y se la metió debajo de la falda. Y nos llamaba uno por uno. ¡Tato! Venga, qué calor que estás. Peluca. Y eso me acuerda más que, Luco, tú, como el caso de Tatico, como yo, que somos, digamos, de la nueva camada, de la nueva, así, de los últimos años. ¿Qué tienes tú de anécdota, de recuerdo, así, a la gordita? No, la gordita, ella siempre al saludarme trataba de invitarme y me decía que... Y empezaba contándonos las operaciones de la cirugía y todo eso y siempre llegaba a la polilla y nos decía, ¿en cuál infarto antes? Bueno, como ustedes ven, hoy comenzamos el programa de una manera distinta a lo que se ha convertido que es recordar a la gorda Fabiola, recordarla con alegría, con humor, con risas, porque al final de cuentas, pues Sábado Felices es eso, es alegría. También tenemos derecho a llorar, tenemos derecho a sentir y a expresar nuestro sentimiento, pero también alegrarnos por celebrar la vida de la gorda Fabiola, que va a continuar esta celebración con mucho más después de esta cortica pausa, así que no se vayan porque seguimos con más de Sábado Felices. Doña Nidia, ya le acabé de hacer el oficio a toda la casa. Pero a Sábado, ¿eso usted no le ha hecho aseo? No, pero tan pronto llegue a visitar a Mayerricita, yo se la arreglo con mucho gusto. ¿Y por qué no me la arregla de una vez? Doña Nidia, yo pienso que usted debe guardar con postura. ¿Con postura o sin postura? Yo le hago lo que quiera, ay papito, demuéseme porque le dicen es cabroso. Anda, anda, posélleme. Doña Nidia, mire, discúlpeme, pero usted tiene a su esposo y yo tengo a mi Mayerlicita. ¿Y para qué los necesitamos si nos tenemos los dos? Ay, sagrado rostro. Y ahí estaba yo, dispuesto a entrar a matar. Pedro el Escabro. Bueno, qué bueno. Estas son parte de las parodias que caracterizan tanto a Sábado Felices. Era esa de Pedro el Escabroso. El Escabroso. Heidi, uno ve a la gordita en estos papeles. ¿Ves tú que compartiste tanto con ella? Compartiste tanto viajes, paseos, habitaciones de hotel, ¿verdad? O sea, es que no tenía ningún tipo de reparo en mamarle gallo a todo, ¿no? A lo que fuera. Absolutamente a todo. Es más, cada vez que yo llegaba con una minifalda o algo, me decía, negra, usted no tiene presa mala. Si terminó con poli, yo me cuadro con usted. Y la saco a vivir y le gasto todo. Hermosa, mi gorda. ¿Cómo la vamos a extrañar? Muchísimo, muchísimo, mi Heidi. Y para quienes acaban de llegar a nuestra, pues en este momento Sábado Felices, nosotros estamos haciendo este especial en un lugar que nos han prestado aquí en el canal, gracias a nuestros amigos de día a día que nos han, porque esto obviamente a todos nos tomó, aunque suena a cliché, pero es verdad, de sorpresa. Y nosotros aquí seguimos recordando con alegría. Julián, tú te acuerdas, creo que fue en la celebración de los 44 años, en el maratón que hicimos de los 44 años, que tú interpretaste a la gordita y la gordita te interpretó. A ti, si mal no estoy bien, ¿verdad? Sí, correcto, sí, hace ocho años fue eso. ¿Hace ocho años ya? Sí, cuando a los 44 años de Sábado Felices. Vamos a recordar eso para que... ¡Hasta como hombre! ¡Hasta como hombre! ¡Hasta como hombre! ¡Ay! 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 ¡Ay, me cansé! ¡Ay, tan chévere que la estamos pasando, ¿cierto? ¡Ay, mirá que yo dejé Cali, mi amada Cali, para venirme a vivir acá a Bogotá! ¡Ay! Y eso ya me subí en un avión, y ese mío mío en este avión, porque era la primera vez que me subí en un avión, mirá. ¡Ay, yo me puse a rezar y yo era rezando, rezando, rezando! Y de pronto yo dije, ¡ay, tan boba! Si esto se cae, este avión no es mío. ¡Ay! ¡Ay! Y llegué a Bogotá, y llegué a Bogotá, y ese frío, mirá, ese frío tremendo, me golpeó y me dio sí, sí. Entonces yo en el aeropuerto buscando un baño, porque tenía sí, sí. Y entré al baño, mirá, entré al baño, y eso yo, ay, yo me bajé todo así, y me senté a hacer sí, sí. Cuando de pronto comience a escuchar del baño al lado. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué haces? Ay, lo mismo que tú, sí, sí. ¿Será que me aceptas una invitación para salir esta noche? Sí. Cuando de pronto salió al lado un tipo con un celular diciendo, mi vida, te llamo más tarde porque aquí hay una loca que me contesta todo lo que te estoy preguntando. Me imagino verte tú personificado en un personaje que haces tú, porque ni siquiera eres tú, pero es el personaje que haces tú. ¿Cuál fue tu reacción? No, no, fue muy chistoso y con la gorda, me acuerdo que ella me... Todo el tiempo, después de que la gorda me imitó, siempre que me veía, me decía eso. Ay, canchere, que la estamos pasando. Siempre, siempre, de ahí en adelante ella siempre me saludaba de esa manera. Y no, y fue chévere porque, pues, primero que todo, pues, es aprenderse, o sea, la actuación del otro, cuáles son las cosas, las muletillas que utiliza. Y eso mismo me tocó hacer a mí cuando le interpreté a ella. Hay algo que a mí me han soplado últimamente y es que... ¿Qué le han soplado? La... La... ¿Qué le han soplado? Va a chicanear. Ahora que lo pienso, ahora que lo pienso. Aquí está dedicado en Miami. Son muy interesantes. Tenía que terminar la frase diciendo, me soplaron en el oído. Por el oído también. Ay, gracias, gordita, por hacernos reír, porque yo sé que eso es por ti. Que la gordita te daba a ti algunos consejos maritales, ¿o no? Sí, sí, la gordita siempre me decía... Pero esto es en serio, esto está hablando en serio. Sí, en serio, sí. Ella me decía, Piro, siempre me dijo Piro, me dijo, Piro, usted a Paola no la puede dejar. Usted tiene que durar así como yo voy a durar con polilla. Me decía, y el día que yo se lo vea mal parqueado, hasta ese día, amigo mío. Siempre me lo decía. Sí, siempre me lo decía. Pero siguieron de amigos de todas maneras. Sí, de todas maneras. Yo creo que en algún momento, y te lo preguntaba porque yo creo que a todos, en algún momento, la gordita nos daba un consejo. A ti, Foforito, ¿algún consejo que recuerdes? Siempre, siempre me decía la gordita, hay que ser feliz, Foforito, sea feliz. Porque las veces que yo los invité a ellos dos como pareja a Medellín, a eventos que yo organizaba, ella me decía, Foforito, te veo, te veo a veces estresado, te veo aburrido. No, siempre hay que ser feliz, no olvides ser feliz. Y me ponía una condición cada vez que yo los llamaba. En Medellín hay un punto donde venden buñuelos. Y ella me decía, a mí no me importa cuánto nos va a pagar, me importa que me lleves a comer buñuelos. Y una vez los llevé y se comió ella seis buñuelos. ¿Quién fue el culpable? Y Poli le dijo, gorda, te vas a comer otro buñuelo más. Y decía, sí, ya soy un buñuelo, otro más, no importa. Y comía y comía plácidamente en ese sitio. Y la condición que me ponía era, llévenme a comer buñuelos a Medellín. Con razón, Foforito, siempre que lo lleve uno a Medellín, él le pie rebaja uno y lo lleva a comer buñuelos. Pero no rebaja, pero no rebaja. Una belleza. Una belleza. Hablo de esos consejos, de esas palabras que siempre tenía la gordita Pedrito. Yo me acuerdo que en un momento muy difícil también de tu vida, que fue cuando tu mamita se nos fue. La gordita estuvo muy cercana a ti, como a todos nosotros, pero es cierto. Sí, señor, yo tengo dos anécdotas de la cercanía y del calor humano de la gordita Fabiola. Uno fue el que su merced reseña, que fue cuando murió mi madre hace 12 años. Bueno, nos entregaron el cuerpo en la tarde, el viernes, y el sepelio era el sábado ahí en la sexe que hacen en la funeraria, en Cristo Rey. Entonces, yo vivía en Cota y el tráfico siempre era un poquito pesado. Nos dijeron que la funeraria estaba abierta a las 8 de la mañana. Yo terminé llegando con mis hermanos a las 8 y 20. Cuando llegamos a la sala, estaba mi madre ahí en el ataúd, y había dos personas acompañándolas, que era el Polillita y la gorda Fabiola. Nos madrugaron, o sea, nos ganaron a nosotros, a los hijos. Nos ganaron llegar con unas flores y un detalle de la gordita. Cuando yo lo contaba estos días en día a día también, cuando el tema de los restaurantes y la crisis tan tremenda económica, la gordita que era con un corazón tan grande, se iba a almorzar en el restaurante nuestro, donde venden unas arepas muy deliciosas que las pueden pedir en el 3-14. Se iba a almorzar. Se iba bien. Y iba con David, con Polillita y ella, y se tomaba selfie con el almuerzo ahí, y me mandaba a la foto y decía, Pedrito, aquí estoy ayudándote para que salgas. Qué linda, nuestra gorda hermosa. Hoy, gorda, te recordamos, pero hoy y mañana y pasado y todos los días de nuestra vida te vamos a recordar. Esta es tu familia, estos son tus hijos, que hoy estamos recordando, celebrando tu vida, porque eso es lo que queremos, es celebrar tu vida, celebrar tu alegría, celebrar todo con lo que nos contagiabas. Y justamente ahorita que mencionábamos que Julián, que Piro Berta, Julián Madrid, le cambia la voz, fue el, bueno, ella lo imitó a él con su personaje de Piro Berta, esta es la imitación de Julián a la gordita Fabiola, en esa misma celebración de los 44 años de Sábado. Felices. Qué linda. ¡Los amo, mis amores! ¡Los amo, mis amores! ¡Mis hijos! ¡Mis hijos! ¡Mis hijos! ¡Mis hijos! No, Norberto sí parece mi papá. Oye, yo sé que más de uno siempre se ha preguntado cómo seré yo con el poli y la intimidad, ¿cierto? Bueno, pues a ver, el poli dice que yo en la intimidad parezco este, ¿cómo es que se llama? Este... Parezco este, parezco un transforme. ¿Qué, qué, un transforme? Que porque levanto los brazos y se me sale la llanta, mira yo. Pero es que a poli le gustan así gorditas y todo eso, a la poli le gustan. Es más, yo estoy tranquila porque ya Lucerito Gómez adelgazó. Si no, no, en serio. A él le gustan así, a él le gustan así gordas, así como yo, que pisen un gato y le maten las siete vías de una. A él le gusta así. Y como yo me mando mi cuerpo, ¿ya? Mira esto. El poli dice, mira ahí le puedo pegar cincuenta nalgas sin repetir colorado. Y hablando de imitaciones, aprovechando que María Auxilio está aquí. María Auxilio, imitar es difícil. ¿Tú qué haces? ¿Cuánta cantidad de imitaciones? Es muy complicado. Es muy complicado. Tiene uno que tener mucha... Preparación. Mucha concentración y estar en el personaje. El lunes de ese mes que empezamos a grabar, me dijo, María, uno sabe cuánto te he pensado, ven. Y yo estaba en personaje y yo no me salgo del personaje. Entonces estaba de la cucha y le dije, sí, 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 la señora María Auxilio va a hablar con usted, pero ahorita, o yo, ahorita. Y así hasta que... Y después estábamos grabando otro y tampoco me salía. Cuando ya se terminó la grabación, busqué a la gorda y yo buscándola por todo lado y me dijeron, no, ya la gordita se fue. Le dejé un mensaje, le dije, gordita, ay, qué pena, yo estaba en personaje, pero yo te quiero abrazar. Como María Auxilio me dijo... No me contestó, me contestó a los tres días. Ya venía mal. Entonces me dice, hijita, te espero almorzar. Hice frijolitos que yo sé que te gustan los frijolitos. Te espero, te espero para abrazarte, mi María. María Auxilio, tenemos que hablar. Y fui y le llevé el regalo de cumpleaños que ella cumplía el 18. Y tengo el alma, o sea, gracias a Dios, pude despedir ese abrazo. María Auxilio, ¿sabes qué? Lo mismo que sientes tú, y lo estamos sintiendo todos, y cada uno tiene una historia, un momento, un segundo, una última llamada, una última palabra, un último instante, una última actuación, una última parodia. Y yo sé que eso, pues obviamente, lo vamos a llevar siempre en el corazón. La gordita hace un año... Ahorita que mencionaste su cumpleaños, fue el 18, hace un año... Hace un año la imité. En su cumpleaños, en este mismo set de día a día, como para que cambiemos el tono, recordemos esa imitación que hiciste de la gordita. ¿Te parece? Te parece. Ahí vamos, vamos a ver esto. Hace un año fue esto. Y si esta gordita te gustó la siguiente, te va a gustar el doble. Ay, pero ¿quién es? ¿Quién es quién? ¿Cuál es la verdadera? Vamos a ver... No, esta, la más bonita. Esta. Pato, ¿cuál es la verdadera gorda Fabiola? La verdadera gorda Fabiola es esta. ¿Cómo es que se llama? Me están confundiendo ya. Gordita, ¿cuántos años de matrimonio llevas con Polilla? Este, ya vamos a 26 años. 26. ¿Y en el elenco cuánto llevas? 30, porque me salimos, ¿cierto? Nos salimos un poquito con... Para la política, ¿viste la política? Y todo eso, cuando me recuerde ese tiempo. Este, y ya, y ya, ya, ya estamos acá otra vez. Ya llevo como más de 30 años. ¿Cuántos años estás cumpliendo, gordita? ¡60! ¡60! ¡60! ¡60! ¡60! ¡60! Y usted, impostora, ¿cómo ve esta gorda Fabiola? ¡60! ¡Ay, no, que perdóname, gordita Fabiola, lo que pasa es que Colombia te quiere tanto! Y el elenco te quiere tanto, eres como la mamá del grupo, que por eso es que celebrar contigo es increíble, y por eso, para mí es un honor haberme caracterizado como tú. ¡Ay, gracias, gorda! ¡Ay, qué bien! Y Heidi, que mire, estas cuatro que ustedes miran ahí, son las cuatro mosqueteras, se la pasan para arriba y para abajo. De hecho, no iban a venir a día a día, pero apenas supieron que era una nota para la gorda Fabiola. Heidi de una vez dijo, por supuesto que yo voy. Heidi. Yo soy la hija de la gorda con un negro de San Andrés. ¿Qué tienes tú o qué has aprendido de la gordita Fabiola a lo largo de estos años de sábado felices? Ser generosa, la bondad, la gorda es bastante generosa. ¡Ay, te amo! ¿Será con ustedes? Porque cuando en el suelo el Juan Valdés no gasta ni un tinto. Porque es que a mí no me gusta el de greca, sino el de hecho con panela. ¡Ay, el del panela! Y con canela. Y con canela. Ese no lo da en la casa. Ese cafecito no lo da en la casa. Sí. Canela y panela. Y panela. Una historia digna de contar en estos 60 años de la gordita. Que las tres sepan de qué vamos a hablar. Como que uno diga, se acuerdan de... Y que ustedes digan, ¡ay, sí! Fue la de... Yo tengo que recordar la gravedad mía. Como todas unidas en oración, estuvieron pendientes y llorando y pidiéndole a Dios, no te lleves la gorda. Fueron los momentos duros que hemos vivido también dentro del elenco. Realmente fue la primera vez, ¿no? Porque ya en la cuarta ya uno como que se acostó. Exactamente. Uno dice, ¿será que va a sacar película o algo que viene la próxima enfermedad? Uno mira a la gordita enferma, ¡jú! Mañana es el lanzamiento del libro. ¡Ajá! Exactamente. Bueno, pues de parte de día a día, de parte de todos los televidentes, ¡felices 60 años a la gordita Fabiola! ¡Sí! Eso fue un momento muy lindo. Y yo veía a Heidi, además que a Heidi, tú dices algo que me encanta, porque eso es la gordita generosa, amplia, amable. Siempre con todo el mundo, mi Heidi. La gordita me hizo mudar cerca de su casa para invitarme a almorzar. Eso gorría almuerzo. ¿Qué es la de escuadras que va a pegar ahora? Ahí sí voy a adelgazar. Hay algo muy curioso. Tal vez el más nuevo de todos los que estamos aquí, que es mi querido Thor. Tú me cuentan, y esto me lo soplaron nuevamente al oído. El debut que tú hiciste, tú llegaste al programa, apenas llegaste al programa, la primera actuación que hiciste fue con la gordita y la última fue con la gordita. Sí, tuve la última de la gordita fue contigo. Tuve esa fortuna de, cuando llegué acá al elenco, poder hacer el primer sketch con ella. Me abrió las puertas, las manos, me dio la bienvenida prácticamente. Y me acuerdo que el último día que grabamos, que fue la semana pasada, no me salía el texto, no sé por qué. Y le digo yo, gordita, discúlpame. Me dice, no, tranquilo, mi Thor, para ti lo que sea. No, sí. Era muy bondadosa conmigo. Siempre, ¿por qué no me das un abrazo y me cargas como a Nelly? A Nelly. Yo le dije, mi gordita, no, es que me da cosa porque la vida es tan, 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 tan frágil. Me dice, no, venga, déme un abrazo. Entonces le di ese abrazo y creo que fue un abrazo de despedida. Y entiendo, entiendo lo que estás sintiendo y además yo creo que esto es lo que nos hace verdaderos y reales y que en Colombia entiendan que esto realmente es una familia, Miguelito. Esto realmente es una familia, hermano, que está pasando por un momento difícil, pero que está compartiendo todas estas anécdotas. Que esto lo hacen todas las familias en todas partes del mundo cuando están recordando momentos amables de sus seres queridos. Este sketch del que está hablando justamente nuestro querido Thor está aquí. Vamos a recordarlo. Ay, mamá, ¿será que eso ya va a estar? Ay, ya casi, mijito. Ay, mamá, es que ayer me tocó aguantar hambre. Ese sancocho que usted hizo no me gustó. ¿Será que hoy también me va a tocar aguantar? Ay, pues, mijito, yo creo que sí, porque yo todavía no he montado el almuerzo. Yo lo que estoy aquí es, mira, ¿eh? Tiñendo un pantalón. Ay, mamá. Eso que acabamos de ver fue, mi querido Thor, la última actuación de la gordita Fabio Lanzado Felices. Fue como mi mamá. ¿La última? La última grabación que hizo. Sí. La última grabación que hizo. Y siempre venga una mamá para nosotros. Para todos nosotros. Para todos. Siempre. Era conciliadora. Se burlaba de ella misma. Si había algún inconveniente, algún malentendido, juntaba a las personas. Bueno, nena, ¿a ti qué te está pasando? ¿Pero por qué tal cosa tal otra nos regañaba y todo? Y llamaba al orden, al elenco en determinados momentos. Decía, muchachos, hay que hacer esto y vamos a hacer aquello. Y uno le obedecía. O sea, todos la veíamos como ese referente. Sí, era una madre, una madre. Y acuérdense de las oraciones que siempre con las grabaciones arrancaban con oraciones. Sí, gracias. Sí, importante. Ahorita que veo aquí a nuestro ejército del humor, que son los siameses, antes de ir con las apreciaciones de ustedes. Hablando de brigadas, brigadas de humor, que también muy característico de Sábado Felices. Esta fue una de las brigadas en el Amazonas. Y aquí está, así recordamos también a la gordita, llevando alegría y humor a los rincones de Colombia. La brigada del humor con la ayuda de la Armada Nacional parte desde Catán, en Bogotá, emprendiendo una travesía por la vasta selva amazónica, llegando a una escuela indígena en los límites con Perú. Ahí el pueblo Muruy nos recibe en medio de cantos y rituales mágicos. Hemos llegado a una maloca, templo sagrado del pueblo Muruy. Están en una ceremonia. Gracias, gracias de todo corazón por abrirnos las puertas de su comunidad. Muchísimas gracias. Bueno, esos momentos son los que además nos llenan de alegría aquí en Sábado Felices de poder llevar alegría a tantos rincones del país. Ustedes tuvieron ese momento con la gordita. ¿Cómo les fue, Nico? Eso pasó algo muy divertido ese día con lo que vieron que estaba tomando la gordita, porque de eso nos dieron a todos los que fuimos ese día. Es como una chicha. Es algo típico de su cultura, de esa cultura indígena. Y la gordita tomó ese poquito y después ella, no, ella lo repartió. Yo creo que me tomé hasta el mío y el de ella. Y después preguntamos, bueno, ¿qué era eso? Y eso es esa bebida que fermentan los indios, masticándola y escupiéndola. Y a todos nos habíamos mandado eso. La gordita me ponió, no, me lo tomó todo. Ya se dio. No, no, no. Nosotros como militares, digamos a lo del ejército que nos estaba escoltando, y ellos no toman ni nada de calor. Y nosotros cuando nos contaron, uy, tomaron de... Y de esos quedaron así. Una anécdota que recuerdo mucho es que en una ocasión la gordita no tenía señal y me dijo, ya préstame un dinero ahí y enviárselo a alguien. Entonces, ella después me lo pagó y yo le decía, a ver, gordita, aquí es lo mío. Y yo le decía, pero ya te pagué. No jodas. Y yo le decía, hola, gordita, hola, mi dale. Me decía, ¿qué es la plata? Y yo le decía, ya te pagué. Y una vez por molestar, le dije a Polilla, a ver, Polilla. La gordita no vino. Polilla, andé, le decía, déseme el favor y le decía, a la gordita, que es lo mío para que me... Y Polilla no sabía. Y se fue, yo me olvidé. Llegué a Palmira y le dije, Tim, ve a la gordita. Venga, la niña. ¿Cómo, qué estás diciendo, Polilla, que yo no te he pagado? Y yo, ve a la gordita. Muy gordita. Oiga, algo nos pasó. En Segobía, Antioquia, ese día el empresario empezó a azarar. Que vámonos ya, vámonos ya. Y sale la gorda y lo enciende. Rosario de marazón. No tenía pelo en la lengua. No, 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 eso le dijo de todo. Y al final yo iba a ir a Polilla. Ey, ¿y tú qué? ¿Por qué no me defiendes? Y le dijo, pero gorda, ya qué mal le voy a decirle, señor. Oye, que además yo le digo una cosa. Así como, así de amorosa, de carismática, uno decía, la gorda se encendía, ¿no, María? Había que tenerle miedo, porque ella le contaba las verdades a uno. Ah, les cuento otra anécdota. Llega y me dice, María, mira. Le dije yo, ¿qué pasó, gorda? Mírame, 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 María. Le dije, ¿qué? Me puse botox. Le dije yo, ¿y cuándo se le ve el efecto? Y no, ella gozaba, ella gozaba. María Auxiliada me decía que salía con María Auxiliada. Qué bueno, Eri. Eri, yo creo que de todos estos años, y lo hablábamos ahorita con Pedrito, lo que ha sucedido en Colombia en los últimos días, yo, la verdad, no lo había visto con, sobre todo además con un actor, porque pues la gorda así, humorista, nuestra querida gordita Fabiola para nosotros, sabemos lo que significa para Sábado Felices, pero es impresionante la cantidad de muestras de afecto de todas partes, de todos los rincones, ¿o no? Para Colombia. Sí, desborda todo lo que uno se imaginaría en una eventualidad como la que sucedió. Entonces, ese amor por la gorda y en general por el programa, por la institución, es impresionante. Ella sembró todo eso, lo sembró con su bondad, con su generosidad, con su don de gentes. Bolilla se lo ayudó a sembrar. Entonces, por eso es que, y lo que dicen a lo que estaban hablando ahorita, desde cuando ella, claro, es el mal genio que se le sale a cualquier persona frente a eventualidades. Nosotros tuvimos un problema casi de índole legal y tuvimos que ir a la fiscalía. Y entonces un tipo que estaba tratando de hacer algo ahí con los negocios, con las contrataciones, y quería meter gente allá, bueno, entonces fuimos allá en calidad de testigo. Y entonces el tipo que había hecho el ilícito, entre comillas, pues el intento, lo teníamos allá al frente, y entonces a mí me dijeron, ¿conoce al señor? Y yo dije, claro, el señor fue el que intentó contactarnos. Y cuando entró la gorda, le dijeron, ¿conoce a este señor? Y yo, ¿cómo no voy a conocer a este hijo? El juez y el fiscal fue señora, señora. No voy a conocer esta cosa. Él se fue a ver a nosotros contándonos la anécdota. ¿Cómo el juez corta? Porque entraba a buscar uno por el padre. Donde no me suelten. Y la gorda es en todo, es que son muchos escenarios. En alguna ocasión César en un partido de fútbol se cayó porque un tipo lo trabó y se cayó y se dio en la cabeza contra el pasto. Ah, eso fue lo que pasó. Pero quedó con ese trauma. Quedó así. Quedó así. Desde ese día. Entonces el médico le recomendó a la gorda, mira, este muchacho no se puede dejar dormir. Entonces César estaba bien pequeñito, sardinito al comienzo. Este muchacho no se puede dejar dormir porque pronto tiene trauma. Claro, hay que distraerlo toda la noche. Y la gorda, yo me encargo de eso. Y al otro día le preguntamos, como la gorda dijo, no, yo toda la noche no lo dejé dormir. Yo empecé a tocarlo, hice el de masajes y todo. Y lo puse bien para que no se durmiera. Y después fue él el que no me dejó dormir. Así estamos en medio de... Aquí estamos terminando ahora de llorar, pero de la risa. De todo lo que nos acordamos de la gordita. Hay un momento que vivimos en una celebración también de aniversario de Sábado Felices. Yo me acuerdo que fuimos a la ciudad de Nueva York y era en medio también de la celebración de la Feria de las Flores en Nueva York. Y esto recordamos de ese paso por allá de la gordita. Ahí está con Polly para que los veamos en Nueva York. ¡Hola, familia! ¡Hola! ¡Qué gusto saludarlos! Mira, esto es lo que llamamos la industrialización de los medios, gorda, la masificación de los medios. Tú sabes que Dios creó el mundo en siete días y el resto es Made in China, ¿sí? Pero conmigo se han tomado muchas fotos desde que llegué, sí. Claro que ya las tengo pilladas, mujeres. Se toman las fotos conmigo para llevárselas al marido y decirle, ¡ay, papi, si ve que yo no soy tan gorda! Jordi, ¿qué tal tú para el inglés? ¡Ay, yo muy bien! ¡Uh, yo el inglés lo domino perfectamente! What's your name? ¿Qué? ¿Cuál es tu nombre? Ay, discúlpame, Polly, lo que pasa es que yo todavía no he hecho los niveles avanzados. ¡Ah! Sí, pero no, de todas formas, es importante lo que nosotros estamos acá y usted sabe que la gente se toma fotos con uno porque es que ustedes saben que nosotros somos imagen, somos imagen no solamente de calendarios, de esto, de una cosa... Solo rostros y cuerpos bonitos. No, no, nosotros no somos solamente eso. Nosotros somos más que eso. Porque inclusive ella posó para una revista en pelota. ¿Ustedes no la vieron? Sí. Sí, sí. Las fotos no las pueden bajar, las pueden ver por internet, pero no las pueden bajar porque son muy pesadas. Sí, pero uno siempre está tratando de hacer muchas cosas aquí cuando viene con todos los colombianos porque es que uno sabe que, por ejemplo, pues ella tuvo su... Mi percance de salud. Luis, muchísimas gracias para todas las personas que estuvieron conmigo. Sí. Qué bueno, recordar, me acuerdo de ese parque allá en Queens, en Nueva York, en esa celebración también. Miren, ¿quién estuvo en Nueva York en ese viaje? Pedrito, Eri, Julián, algo que recuerden de la gordita por allá. No todos al tiempo. Como en todos los escenarios que íbamos con ella, con la persona que más se tomaban fotos y pedían autógrafos, era con la gorda Fabiola, pero era una cosa impresionante. Podríamos estar 20 humoristas. Bueno, finalmente la gente terminaba tomándose fotos con todos, pero a la primera que pedían, a la primera que buscaban, era la gorda Fabiola. Es que él ama mucho a la gorda. La amamos en este país. Es que tanto a ese extremo llegó que precisamente en uno de esos viajes fue que el tipo le dijo a la gorda, ay, gordita, ¿será que me da un favor? Y me le manda un videíto a mi papá de condolencias por la muerte de mi mamá. Y le dice, claro, ¿cómo se llama tu papá? Y le dijo el nombre. Y cuando murió tu mamá, dijo, no, él ya no ha muerto, pero es que está muy malita. Entonces, va a decirle a mi papá. Les he estado felices luego de esto. Gracias por seguir con nosotros y por vivir esto que estamos nosotros compartiendo con ustedes esta noche muy especial. Venga, eso es 6, 7, 6, 12 y esto es 24. Oiga, ¿y por qué tanto papel higiénico? Oigan, a esta, ¿cómo que por qué? ¿No ves que se viene la nueva pandemia? La viruela del mico. Oiga, y esta es la maceta es rara y más peligrosa que el coronavirus. Como es la viruela del mico, esta salta de balcón en balcón. Imagínese, peligrosa. Pero es que nos va a dejar sin papel higiénico a todos. Ay, no, pues, ¿qué hacemos? De malas. Como el vegano alérgico a la lechuga, mi querida. A ver, ¿qué es lo de la otra? Acuérdense que la vez pasada acabamos con todo el papel higiénico que había. Solo quedó papel de liga. Eso es usted. Yasmí, ¿y usted cómo se está preparando para la pandemia? Ay, sí. Yo ya pagué el Netflix, ya abrí la cuenta de OnlyFans y ya me aprendí la canción Color Esperanza. Querida la niña. Ay, yo sí, la verdad, le voy a decir que estamos muy bien prevenidos. Tenemos de los dos alcoholes. Sí, señora Milton. Deja de estar echando chismis. Venga, a ver, tráiga el alcohol. Vea, tenemos este que no va a dejar que nos mate el virus. Sí, señora. Y ese es para no matarnos entre todos. Echa un chorrito. Bueno, pues, les cuento que yo también me he preparado para la pandemia y, pues, he decidido congelarlos a riendo. ¡Oh! ¡Ay, qué tan bueno! Gracias. Gracias, doña Ophelia. Congelarlos en esta neverita de Hicopor. Así que de una vez me van echando lo que me están debiendo. Los atrasados y todo. ¿Qué hubo? La platica. Bien efectivo. No se me ha... ¿Y ustedes también? Venga, yo lo hago. Ya, creo que está. Es lleno, está completo. Bueno, aquí estamos de regreso disfrutando, disfrutando, porque eso es lo que queremos, que todos disfrutemos de una imagen que debe quedarnos por siempre en el corazón y en nuestra mente de la gordita Fabiola, que es de pura alegría, que es de puro amor, que es de pura autenticidad, de una mujer real. Y hoy, en medio del dolor y lo triste es que estamos sus hijos de la gordita, seguimos aquí recordando momentos. Y estábamos antes de la pausa, Juni, te voy a preguntar a ti, porque creo que uno de los momentos más difíciles de Sábado Felices, y yo creo que de la humanidad en los últimos años fue la pandemia. ¿Y cómo nos tuvimos que acomodar para la pandemia? ¿Te acuerdas ese momento donde dijeron, bueno, a grabar desde la casa? Bueno, cuando empezamos a hacer ese proceso, yo tuve mucha comunicación con Polilla, con la gordita, y hablábamos precisamente qué hacemos, cómo hacemos. De hecho, se hablaba de hacer un piloto para que el programa pudiera seguir. Y había como una sinergia ahí con la gordita y Polilla respecto de todo lo que íbamos a hacer o lo que íbamos a intentar hacer, porque de alguna manera era muy fácil con un celular. Y pienso que lo que se hizo en esa pandemia fue grande y uno de los pilares de todo lo que se hizo fue Polilla y la gordita, que aportaron muchísimo material. Y de alguna forma todo lo que hacían era muy chistoso. Pero mira qué bueno que lo mencionas, porque tenemos estas imágenes que es parte de un montaje que ellos hicieron. Era en pleno Halloween. Esto fue en pleno Halloween e hicieron algo de... Eso sí fue, pero hecho con las uñas, no solamente teléfono, con una luz. Ustedes van a ver aquí la genialidad de Poli y de la gordita en su casa en medio de la pandemia. Miren cómo quedó. Miren cómo quedó. ¡Gracias! En la casa de terror todos los años hay una presencia maligna que ningún mortal es capaz de mirar sin morirse de miedo Yo me acuerdo muchísimo de... Por ejemplo, otra de las cosas que hicieron la gordita y polilla en medio de la pandemia Esto era además de esas parejas que ella era la que tenía el marido sumiso, enfermo creo que era ¿Se acuerdan? Aquí están, vamos a recordar esto Vamos ahora al norte de la capital de la república donde tenemos grandes denuncias que están a la orden del día sobre el sistema de salud Adelante Sí, don Juan Ego, lo que pasa es que yo quiero denunciar que eso de las citas de los laboratorios está terrible ¿Cómo le parece que para tomarme una muestra me dieron cita para las 6 de la tarde y me toca estar todo el día en ayunas? Y encima de todo me tienen tomando agua porque me toca traer la primera muestra de orina ¡Ay, qué tortura! ¿Pero por lo menos se tomó la muestra? Sí, sí, sí la traje, mire Acá está Y también quería contarles que con mi esposo tuvimos un pequeño accidente intrafamiliar y nos fuimos a las manos y no me lo han querido operar y la cirugía nada y me tocó entutelar Pero díganos, ¿lo van a tener? Flaco, venga, venga, venga ¿Cuándo fue el accidente de la manito? El lunes El lunes, ¿y a qué hora lo operan? A las dos A las dos Porque el periodista soy yo ¡Ay, mire, mire Flaco! ¡Vaya, vaya! ¡Se le están cuelando, vaya! Bueno, muchas gracias, esta y otra información la ampliaremos más adelante, muchas gracias Uy, pero por lo menos le van a dar una mano al señor Y además esa imagen que uno ve ahí de poli eso es puro croma Eso es montado en la casa iluminado por el poli Verdad que el poli y la gordita se la hicieron Ahorita que veía esto de esa pareja o de ese matrimonio Susi, ¿cuántas veces no casamos a la gordita y a Poli? Inclusive aquí en el programa Al Aire, ¿te acuerdas? ¿Cuatro o cinco veces? Lo que sí te puedo decir es que de verdad nosotros todos fuimos los hijos de ese matrimonio Todos llegamos allá, pandemia, ¿cierto? Allá me sacaban de la inmunda O sea, yo llegaba allá con los cuatro pelados para la grabación de ayuno, almuerzo conmigo Y uno iba con el mercado porque todo el mundo le enviaba muchas cosas a la gorda Susi, ven, tú que tienes tantos muchachitos, llévate esto, llévate lo otro Y yo decía, aquí está el mercado, mi amor En el chat de nosotros, en el chat de... Bueno, en uno de los chats porque tenemos varios chats de sábados felices Algo que no podía faltar que yo sé que extrañaremos todos los días Era el saludo a las cinco de la mañana, seis de la mañana de la gordita Enviando una oración, enviando la mejor energía Y siempre era con Chumillo que era el... Que contestaba el mismo Y tú le dices a Emilia porque ella es Fabiola Emilia Sí, somos tocayos, ella es Fabiola Emilia y yo soy Jesús Emilia Y escribía, y un minuto que no le contestara Y una vez, ¿qué pasó? ¿Cuál es la demora? Lo veo lento, lo veo lento Los dos mensajes más importantes, después de que la gorda mandaba la oración Era el de Chumillo y el de Triqui Chumillo diciendo amén y Triqui, dejen dormir Muchas gracias Yo quería preguntarle a Tayana que yo sé que lo has sentido mucho esta palpida Y sabemos que estás tranquilita, pero aquí estamos todos compartiendo Y sabes que estamos todos juntos, Tay Estamos juntos Estamos todos juntos Porque de hecho, el primer sketch que hice con ella era mi mamá Y ahí la sentí mi mamá, la sentí única Sentí una mamá no solamente de Sábados Felices, sino de Caracol, de la televisión Una mamá que emanaba eso a los televidentes Amor, ternura, respeto Porque siempre tenía las palabras ideales en momentos o situaciones difíciles Salíamos avanti en este programa por los consejos de ella, por ese amor Y recuerdo muchísimo también la Brigada del Humor De Sábados Felices cuando iba con ella Recordaba el cariño de las personas en sectores vulnerados En fundaciones que de verdad lo necesitaban Y ver esa tristeza en ellos que se les aplacaba cuando llegaba Sábados Felices Y veían a la gorda Había momentos en los que ella lloraba O sea, ella siempre fue muy alegre Pero había momentos en los que ya era demasiado el cariño tan real, tan sincero Y la situación tan dura de Colombia Pero que Sábados Felices siempre ha estado ahí Para decirle a Colombia, estamos para hacerlos felices A pesar de las adversidades Y lo que tú dices, Tay, además es una labor que tenemos de aquí en adelante nosotros Con la ausencia de la gordita de seguir llegando a todos los lugares Con ese mismo ánimo, algo aprendimos de la gordita Y algo hemos aprendido de cada uno de los que ha estado aquí Antes de continuar, queríamos mostrar estas imágenes Porque esto sucedió en uno de los programas El gran amigo, el padre Antonio El gran amigo de la gordita y de Poli Los casó y los casó en medio de la transmisión del programa Y esto fue lo que sucedió Qué alegría Se siente, huele diferente hoy el ambiente por acá Huele amor, gata, romanticismo Mira, hay un integrante del elenco que tiene 18 años Pero pues de estar en el elenco, ¿no? Y tiene 23 años de casado Y está con nosotros hoy, nos viene a hablar justamente de eso Aquí está Nelson Polanía Polilla Un aplauso para Poli ¡Bien! 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 ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? ¿Qué pasa? Bien, bien, bien. Sí, todo en orden. Es que ahorita está hablando de eso. Tú tienes 18 años aquí en el programa, ¿no? Sí, sí, ¿cómo no? 23 casados con Fabiolita. Exactamente, sí. Sí, sí, sí. ¿Y todo bien? Todo pues bien. Bueno, usted sabe que no ha sido fácil, ¿no? No, no, sabemos que el peso del matrimonio sí realmente te ha caído a ti. Pero mira, cuando uno piensa en el momento en que tú le dijiste a tu familia, bueno, no, que mire, que conocí, que Fabiola, y nos vamos a casar. ¿Qué te dijo la familia? Bueno, la primera impresión cuando me casé por primera vez con Fabiola, le dije a mi papá, papá, me voy a casar con la gorda Fabiola, me digo, le respeto el apetito, papá. Bueno. Bueno, además, porque es verdad, no es la primera, no fue la primera vez. No, nos hemos casado pues varias veces, renovado votos también. Nos hemos casado, por ejemplo, por lo civil, me casé, nos casamos en Las Vegas, nos casó Elvis Presley, nos casamos hace cuatro años por la iglesia también, entonces, pero hoy queremos hacer una ceremonia muy especial acá. Y precisamente, Polilla, para que esto sea una ceremonia especial, vamos a necesitar a un padre, pero ojo con esto todos ustedes y Gato. Sí, ¿qué pasa? Te cuento que el padre es un padre real. Esto es serio, no es un humorista, no es chiste, así que todos vamos a darle la bienvenida al Padre Antonio. Ahí viene justo Gato, el Padre Antonio. Buenas noches, bienvenidos con nuestra Pajecita Auxilito. Yo soy la Pajecita. Ya estamos listos. Pístalo, apretando los zapatos. No, bueno, tranquila. Eso te sale a polla ahorita, pero tranquila que eso pasa ahorita. Yo creo, Gato, que ya estamos listos. Ya tenemos un novio, ya tenemos un padre real, tenemos los anillos, pero nos falta la novia, así que pase la novia. Ah, vamos a ser como Laura en América. ¡Que pase la novia! No, la novia. Yo dije que pase la novia. ¿Querías saber si el padre real cuántos hijos tiene el padre? A ver, la novia. Yo dije que pase la novia. No, pero yo no soy hermoso. Sí me gustaría, pero no delante suyo. Venimos a entregarle el tesoro más preciado que tenemos en Sábado Felices, la lucecita, nuestra vida. ¡Ay, qué lindo! Bueno, entonces... Yo me voy... Manicita no quiere casarse conmigo para aprovechar el padre. Y gato contigo. De una barbarita ya que estamos. Pero miren, ahorita... Aprovecha. Estamos... Veo que ya estamos todos listos, entonces yo creo que... Padre, yo creo que lo dejamos en sus manos, si quiere. ¿Sí? ¿Alguien se opone a esta boda? Yo. Yo, 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 yo. ¡Ay! 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 No, no, a la parte seria, yo ya lo oí usted, yo ya no lo creo. No, no, eso... Para mí ustedes ya están casando es de gula, ya. No, no, sí, sí. No, no, a la parte seria. Es que ustedes, para mí, que van a estrenar es una película. Ustedes van a querer una película porque yo ya me los conozco. Cada vez que van a estrenar película, se casan o a la gorda lo hospitalizan. Eso sí. Sí, no, eso, en serio, eso sí. Pero no mentiras, Polillita, yo, yo venía a traerle este limoncito para la noche de bodas. ¿Limón? ¿Para qué? Pues para que corte la grasa. ¡Ay, qué dolor! Los duro tienen que oír aquí. Gordita, gordita, entonces, bueno, pero algo importante que yo creo que debemos conocer los televidentes es en esta noche... Gracias, gracias, muchas gracias, beñado. No, más bien que un horrible... Hombre, yo me tenía que ser presente en este magno evento y como dijeron que había que traer regalo y que era lluvia a sobres, aquí va a continuación el mío. Ah, ok. Y ella me dijo, a sobre y de manila papá revisa. ¿Sabes que soy así? Yo no estoy en el tabaño, ¿sabes que sin miedo? Ahí tienen para que paguen la pieza y que... Es que antes de que interrumpiera a don Sincero, te quería preguntar por qué han decidido hacerlo aquí esta noche en el programa. ¿Lo van a hacer aquí? No, no, no. No, decidieron renovar los votos. Es que... Es que... Nosotros nos conocimos en un estudio de grabación. ¿Ah, sí? Entre sed y sed y sed y sed y sed nos enamoramos. Y este elenco maravilloso de compañeros que es mi familia han sido testigos y parte de esta historia. Entonces, por eso... ¡Qué lindo! Pero, vale, yo creo que... Nos queda para que, padre, por favor... Lo dejamos, hermano. Tenemos argollas, pero nos falta el monaguillo y el agua. Ah, el monaguillo, el monaguillo. Ahí va. Adelante, padre. El monaguillo. Ahí tiene usted al monaguillo. El monaguillo. No podía faltar. Anselmo, un aplauso a Anselmo. ¡Ah! Y va a ser parte de... ¡Qué lindo, Anselmo! ¡Está lindo! Vale, ya. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos y te bendecimos, oh Dios, creador de todas las cosas que al principio creaste al hombre y la mujer para que formaran una unidad de vida y de amor. También te damos gracias porque te dignaste bendecir la unión familiar de estos hijos tuyos, Nelson y Fabiola, para que fueran imagen de la unión de Cristo con su iglesia. Tú los has mantenido unidos en el amor, en las penas y en las alegrías. Míralos con benevolencia y renueva el consentimiento de su alianza anupcial. Que gocen siempre de tu bendición por Jesucristo nuestro Señor. ¡Amén! Dígnate, Señor, bendecir estos anillos que estos hijos tuyos se entregan como signo de fidelidad y de amor. Polilla, por favor, entrégale a su borde. Y está temblando, Polilla. Está temblando y tú no creerías que no está temblando. Sí, yo también. Sí. Con lo que piensen esta noche. ¡Ja, ja, ja! ¡Tanto! ¡Besos! ¡Besos! ¡Bravo! ¡Besos! 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 Bueno, esa es una de las cuatro o cinco veces que se casaron y que nosotros, pues, como cómplices de esa unión, por eso nos sentimos cada vez más siempre los hijos de la gordita y de polio. Gatico, ahorita que Piroberta dijo que la gorda antes de sacar película o se hospitalizaba o se casaba, me acuerdo del último golpe que me dio la gorda, cuando la cabrón la metía a su tiestazo me dijo, me dijo, ay, carrito, imagínate que estuve 20 días hospitalizada en la clínica Colombia y yo me llamaría gorda, 20 días en la clínica Colombia y yo viviendo a tres cuadras y no fue capaz de ir a visitarme. Sí. Pero tú te haces una cosita, conmigo. Es que en uno de los 14 matrimonios que ellos tuvieron, yo tenía un restaurante cerca acá a Caracol y fuimos a almorzar allá a celebrar. Yo le hice un show allá y todavía no me lo pagaban. Ahí hicimos una despedida de año, de acuerdo. Entonces, a la gordita le quedaron gustando los chorizos de allá y cada rato me llamaba, Cominito, mándeme chorizitos. Entonces, allá cogían, se los desgrasaban, se los empacaban y se los mandaban. A los 8 días, Cominito, mándeme chorizos. Hombre, y se me fue la gordita y no me alcanzó a pagar los chorizos. Pero tranquilo, tranquilo que Poli se queda con todas esas deudas, no te preocupes. Oye, Patico, te veo con algo que tienes ahí. ¿Qué es eso que tienes, Patico? Sí, esto es un retratico que le llevaron a ella al Consejo de Bogotá. Una fan. Ella siempre fue muy querida y amada. Eso fue a la cámara ardiente. Por todo. Creo que alguna cámara. ¿A cuál? Viernes, o sea, ayer. Patico, tú que eres el más reciente, como dicen, la más reciente adquisición de Sábados Felices. Estamos pregados. ¿Cuál es tú? Sí. Vamos bien. ¿Cómo recuerdas esa primera vez que conociste a la gordita? Cuando uno entra nuevo a cualquier lado, uno siempre estaba tratando como de buscar aceptación y como de tratar de que le den a uno ese voto de confianza. y en ciertas ocasiones ya por ahí sentadita en una grabación de Skates estaba solita ahí con su celular y yo pues le quise como hablar, como entablar conversación y le pregunté, gordita, qué pena, me disculpa, yo pues usted ya sabe, yo soy el nuevo y yo quería preguntarle, yo, ¿usted sí cree que yo pueda llegar a ser igual de grande a mandíbula? Porque yo había entrado como el feo del elenco, fue como de la manera que yo me vendí y ella siempre tratando como de tener mucho amor, como dijo, mi amor, pues yo no sé si igual de grande, pero sí igual de feo. De feo sí lo pasó. Pero así se vendió. Y sí, y a lo último, tenía ese don como de adopción de verdad, como de mamá. A lo último, ya le hacía chistes en una de esas, un opita que empezó a ponerle apodos a todo el mundo y que cómo le están diciendo a no sé quién, entonces sácame el mío, a ver si es que es perraco, que sácame el mío. Entonces yo, ¿y cómo le están diciendo a la gordita? ¿Y cómo? Que la cauchera. ¿Por qué? ¿Y por qué? Y yo le dije, pues lo estirada, se la pasaba a estirar. Y decía, esto es mucho hijueputa, yo esto no, yo esto no se lo ha permitido a nadie, yo no sé cómo quiero a este hijuepú. No, es que hay cada historia. Antes de irnos a la siguiente, una última cosita, Juni. Bueno, sí, una anécdota que tengo con la gordita Fabiola en las ferias de Florida Blanca, Santander, hace como unos tres años. Salimos con el mono, hacíamos los viejitos sordos, luego el mono hacía su show, yo hacía el mío, pero salió la gordita al escenario y al finalizar el show, subió alguien a la tarima para un concurso, entonces le echó a mano al primero que estaba y un gordito que estaba sentado en primera fila porque había como una especie de VIP y el señor subió a la tarima y le hizo unas preguntas de conchiste, la cosa, bueno, se acaba de ganar este libro espectacular y maravilloso que se llama ¿Cómo ponerle los cuernos a la señora sin que se dé cuenta? y este otro ¿Cómo salir del clóset sin que sus padres se ofendan? Y toda la gente se reía y aplaudía y bueno, y lo despido con la buena suerte y le di un cachetabón en la nalga, dos cachetabones en la nalga como el tipo era gordito y la gente se reía y nosotros abajo así rascándonos, tirándonos los pelos y dijo ¿Qué pasó? ¿Ustedes cuál es el afán? Le dije, gordita, es que señor al que usted le regaló los libros y le cogió la cola es el pastor de la iglesia. ¿Cómo se llamaba el segundo libro? El segundo libro ¿Cómo al ir del clóset sin que sus padres no es que... Mira, qué bueno que lo mencionas ¿sabes? Porque un momento muy íntimo, muy personal en la vida de la gordita y de Poli, de Nelson fue justamente esa salida de su hijo Nelson David y ese momento en que él se sinceró como ella lo aceptó como ella además lo interpretó y como ella cada cosa que hacía lo podía... Es que ella se burlaba de sus propias cosas y así fue que ella nos manifestó en ese momento a todos y a Colombia lo de su hijo Nelson David. Durante la pandemia mi hijo menor salió del clóset, nos confesó que era gay y yo me rebanaba la tapa de los sesos pensando ¿Por qué mi hijo salió así? ¿Por qué mi hijo salió así? y llegué a una conclusión. Claro, cuando yo concebí a mi hijo menor mi esposo tan solo pesaba 60 kilos y yo 147 kilos yo aporté más hormonas femeninas. Mis amigas me preguntaban ¡Ay, gorda! ¿Y tú no te dabas cuenta que el pelaito era así? Y yo pues no sé. Yo le pregunté amor que le vas a pedir al niño Dios en esta Navidad y él me dijo ¡Ay, la queratina de la EPA Colombia! Pero yo sana. La siguiente vez le dije ¡Ay, mi amor! ¿Qué te regalo de cumpleaños? Y me dijo ¡Ay, mamá! Que yo quiero una depilación láser. Le dije ¿Una depilación láser? ¿Dónde? Y me dijo en el bikini. Pero yo hasta ahí sana. Un día me dijo ¡Ay, mamá! Que quiero ir a la marcha gay del orgullo gay y yo le dije ¿Tú qué tienes que ir a hacer allá? Y me dijo ¡No, es que quiero ir a apoyar a unos amigos lesbianos! Yo le dije ¡Bueno, vete! Me puse a ver las noticias cuando lo voy viendo vestido de blanco con la boca rojo carmín y azotando la bandera multicolor del orgullo gay. Ay, yo dije ¡Nada! Ahí confirmé ¡Tengo un hijo gay! Un día me dijo ¡Ay, mamá! Yo tengo un amigo y yo lo quiero invitar a cenar acá a la casa. Yo, ¿qué hago? Pero me da miedo con mi papá. Le dije ¡Tú no te preocupes, mi amor! Tráelo acá que de tu papá me encargo yo. Poli, ¿ya? El nene va a traer esta noche a un amigo a cenar acá a la casa. Yo, ¡Eres como te importa! ¿Oíste? Llegó la noche, llegó el invitado. Ahí estaba mi esposo. Yo nunca lo había visto comer tan rápido. Yo después de la cena invité a un aguardientico, un aguardientico. ¿Todos tomaron aguardiente? Mi esposo dijo ¡No, gracias! Estoy tomando droga. Bien. Comenzó el interrogatorio. Joven, ¿y usted cómo se llama? ¡Ay, yo me llamo Carlos! ¿Y usted qué hace? Eh, no, yo soy médico-urólogo. ¡Ah! ¿Y usted? ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 33. ¡Ah, 33! ¡33! Muy bien. ¿Y bueno, ¿y qué tiene para contarnos? No, les agradezco esta invitación a cenar porque la verdad ha estado muy triste. Terminé una relación divina de cinco años con mi pareja. ¡Ah, es que las mujeres hoy en día! Y dijo Carlos, no, no era una mujer, era un hombre. ¡Oh! Poli ya agarró ese aguardiente ¡glu, glu, 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 glu! Y enseguida pidió ¡barzol! No, cuando oyendo las noticias dijeron ¡Ah, problemas de orden público en Bogotá! ¡Hay bloqueos! ¡Es mejor que nadie salga a la calle! Yo le dije a Carlos, le tocó quedarse a dormir acá en la casa y Polilla y... tú te callas. ¿Y dónde? Le dije en el sofá y yo le arreglé el sofá, todos nos fuimos a descansar pero esa intranquilidad de Polilla eso era así en la cama. Se paraba, iba a la cocina, tomaba agua, luego iba al baño, miraba que Carlos estuviera ahí y que el hijo estuviera en el cuarto bien, todo bien. Así varias veces. Iba a la cocina, tomaba agua, pasaba para el baño, miraba a Carlos y todo y de pronto se oye una voz que dice ¡Don Nelson, ¿está usted bien? Era Carlos porque es que lo veo que se levanta, toma agua, va al baño. ¿Usted no estará sufriendo de la próstata? Porque si quiere yo traje unos guantes de látex, yo le puedo hacer el ensayo. para no alargarles el chico, mi hijo y Carlos no llegaron a nada, pero hoy día Carlos es el urólogo de Polilla. El final, el final está interesante, el final. El final, sí, el final está interesante. Dijo, esta semana estoy muy ocupado, no le puedo hacer el examen de próstata, pero la otra semana le abro un huequito. oye, ahorita yo veía aquí a Katy, a Katy, tú estabas, me he dicho, es que eso es lo que pasa en la familia, en momentos así, uno recuerda, se ríe y recuerda con alegría esas cosas que pasan. Es muy doloroso porque, bueno, yo como toda mi generación crecimos viéndola en televisión, teniéndola en un pedestal y cuando llegué acá al programa me di cuenta que no la teníamos en el pedestal, porque sí, sino porque esta señora de verdad es un ángel. Bueno, era un ángel y esto es un duelo que no solo vimos nosotros como elenco, sino Colombia entera. es muy difícil que una persona así no nos afecte de verdad a todos en el corazón y qué fortuna haber llegado al elenco aun cuando ya estaba viva. Mira, y tú mencionas, es que además en momentos así también debemos recordar el por qué estamos aquí, porque los quebrantos de salud de la gordita fueron constantes en los últimos años y siempre yo creo que en eso estamos todos de acuerdo que la sentíamos inmortal. Yo lo decía ayer a alguien, yo decía, no, la gordita estuvo en coma ¿cuántos días estuvo en coma la gordita? 20, hágale. Casi 30, casi un mes. Como 25 días. Solo vamos con Heidi ahora, que nos quedamos esperando ese momento donde dijeran falsa noticia, no es cierto porque la gorda ya se fue mil veces, en el estudio uno hicimos oración mil veces, aquí los cristianos, aquí los católicos, todos cogidos de la mano con una sola misión que era pedirle a Dios que no la dejara más, entonces ella caía mil veces, ella era Highlander, ella regresaba. La sentíamos imbatible. Tal, ella nunca iba a faltarnos. Le tomábamos el pelo, le decíamos, ya gordita, ponga de seria. Sí, es más. Viví, ya sea seria. Yo era de las que la gorda estaba en la clínica, esa regresa, ella puede, ella va a estar bien. Hace ocho días. Susi, perdón, una observación, de hecho, ahora que estuvo hospitalizada, teníamos ese mismo sentir, ¿no? Sí, ella iba a regresar. Teníamos eso, o sea, de alguna forma, estábamos como relajados, a esa vuelve, porque eso no. Pensando en esos momentos donde todos la sentimos inmortal, y yo me sumo al sentimiento de cuando supimos que estaba malita los últimos días, que estaba en la clínica, yo honestamente, nosotros tenemos grabación la próxima semana, y yo honestamente pensaba y dije, va a suceder esto mismo que van a ver a continuación, y es que al otro día va a llegar al escenario, va a llegar al set, y nos va a decir, la vamos a recibir de esta misma manera, vamos a recordar una de esas salidas de momentos difíciles. Hoy comenzamos nuestro programa con el corazón sonriente, recibiendo de vuelta, después de mucho tiempo, a nuestra querida gordita Fabiola, gracias a un milagro de la vida. Luego de estar hospitalizada varias semanas, ha vuelto a Sábados Felices, su casa, donde todo el elenco, equipo de producción y grabación, la recibimos con todo el cariño, deseando que estén muchísimos años más haciendo lo que mejor sabe hacer, hacer reír a Colombia. Bienvenida gordita Fabiola. No sé, ¿qué es esto? Pensé que yo nunca más iba a volver a estar acá, pisando este escenario con ustedes. Esto fue muy duro, es la tercera vez que entro a la clínica con un episodio de gravedad y teniendo que entrar a cirugía y salgo adelante. Por eso me acaban de llamar a grabar la película Dura de Matar Tres. Tengo una gratitud inmensa con la familia, la familia ha estado felices, con todo el público, mis compañeros, mi familia, mis hijos, mis nietos y mi marido y lo que es tener esa fortaleza. Dime. Es que yo creo que en estos momentos es cuando los matrimonios con estos impases, con todas estas dificultades, es que los matrimonios realmente se fortalecen. Muchas gracias a todos. Pero vea. Vamos a volver a casar. Ay, no, ya no más. No joda. No joda que en la clínica me dijo, es hasta que la muerte no se pare, ¿verdad? Y me dijo, vea cómo han durado las flores del velorio. Quiero vivir, quiero vivir. Todavía no he hecho lo suficiente, aún falta. Gracias a todos, de verdad, y gracias a Dios. Muchas gracias. Y gordita vivirás, vivirás por siempre en nuestros corazones, en nuestra mente, vivirás por siempre. Yo cuánto soñé en los últimos días que esto volviera a suceder. La vida nos tiene aquí y en este momento lo único que tenemos es palabras de agradecimiento para ti, de todas las enseñanzas, de todas las cosas lindas que siempre nos impregnaste durante tantos años, no solo a tus hijos aquí en Sábado Felices, sino a todos en Colombia. Miren, yo sé que es muy difícil y yo sé que es muy complicado, pero este momento también es para recordar con alegría la vida de ella, para celebrar esos momentos de tantas cosas bonitas que siempre queremos tener en nuestro corazón de la gorda Fabiola, que es la gordita de todos los colombianos. En el segmento de Recordar a Reír que tenemos aquí en el programa, Pedrito, Don Gediondo, también quiso a su manera hacer un poco de humor a su estilo sobre situaciones de salud como las que había vivido hasta ese momento la gordita Fabiola y esto pasó. El primer madrazo en Sábados Felices me lo gané de una leyenda viva que se llama la gorda Fabiola. Pero ella estuvo malita en la clínica pues porque, ¿y por qué se enfermó? Porque iba a lanzar película. Entonces resulta que... La gorda, uno sabe que va a lanzar libro o película cuando se enferma. Entonces la gorda estaba en la clínica Colombia, era gordita en la clínica Colombia. Estaba la hermana Socorro, tal vez se llama tu hermanita. Rosario. Y la gorda ya... Yo dije, por aquí pasó polilla porque... Entonces yo previamente había conseguido unas flores muy caras, muy hermosas, unas flores muy bonitas, un ramo como de aquí a la boca el caballero, una vaina, pero... Unas flores muy lindas y se las llevé gordita y abrió los ojos. Ay, ¿cómo se viste? Ay, voy Pedrito ya saliendo de esta. Yo creo que en esta ya no me les muero, entonces me llevo las flores que las necesito. Ay, de eso se trata la vida. Yo sé que esto es un sube y baja y son sentimientos encontrados, gordita, te llevamos siempre en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestros corazones y yo sé que Colombia entera así lo siente, así nos lo han demostrado en estos días, personas que no conocíamos, que hoy conocemos, que hoy se acercan, que hoy nos dicen tantas cosas lindas. Miren, ahí hay algo importante, estamos al fin de semana de amor y amistad y yo creo que la mejor forma también de celebrar el amor y la amistad es celebrar con la alegría y celebrar la vida y celebrar con música y recordarles que igual esta parte del programa tenía este contenido que era importante no solamente para nosotros, sino para toda Colombia porque eso es lo que queremos que se lleven ustedes para su casa. Igual, Sábado Felices va a continuar ahorita después de esta corta pausa vamos con algo de música porque Comino nos tiene algo muy lindo para compartir y vamos a invitar a todos los que han sido parte del elenco en estos últimos tiempos que estamos aquí porque hay algunos que tuvieron que salir corriendo por aquello de vuelos internacionales o nacionales y así vamos despidiendo nosotros este segmento del programa hoy que ha tomado las dos primeras horas del programa para ahorita continuar con nuestros cuentachistes y seguir con la programación normal que preparamos para ustedes en este fin de semana de amor y amistad así que a todos gracias por entendernos por recibir todo este amor lleno del humor de la gordita y se nos fue una mamá una amiga una guía un ser lleno de alegría que por siempre reinará tristes estamos acá sobra explicar las razones pero al compartir sus dones y al ser tan caritativa gorda siempre estarás viva en todos los corazones poco te conocí el llanto siempre nos dabas amor y enfrentaste con humor cualquier dolor y quebranto a todos nos duele tanto parece una pesadilla pero hoy una estrella brilla y nos guía desde allá mientras el elenco acá abrazando a tu polilla y ustedes en sus casas gracias gracias por recibirnos seguimos con más de estado felices aquí nos termina y seguimos ahora con más alegría en nuestro programa porque de eso se trata nuestra vida y nuestro recuerdo de la gordita de alegría y de celebrarle la vida gracias gordita por siempre vives aquí en nuestros corazones un aplauso grande para nuestra gordita y vengan hijos de la gordis bienvenidos a este segmento de los cuentachistes aquí en sábados felices como la están pasando bien o no queremos nosotros darle la bienvenida en este momento en los cuentachistes a nuestros invitados especiales para quien va a pedir un muy fuerte aplauso va a comenzar con la música una joven promesa si me encanta eso la joven promesa del vallenato Diego Daza está con nosotros talentoso actor nuestro lo hemos visto aquí en producciones de nuestro canal Caracol ahorita vamos a hablar de teatro con él Raúl Ocampo está con nosotros un querido colega que quiero presentar con la siguiente voz porque realmente es un locutor comercial que conozco hace muchísimos años pero además es un gran actor de la televisión el cine el teatro que nos ha acompañado y hace rato no lo veía que es nuestro Gastón Belandia por favor un aplauso fuerte para él maestro bueno invitados especiales cuentachistes a continuación él viene a defender su favoritismo de la semana pasada vamos a ver cómo le va dependiendo que dice nuestros invitados hoy él es de Malambo Atlántico pero vive en Villavicencio dice que haga énfasis en eso porque está orgulloso de donde viene pero también feliz de donde está viviendo ahora un saludo para la gente de Villavo y la gente de Malambo también aquí está Sebastián Miranda buenas noches buenas noches les quiero contar que hace poco descubrí el término red flags es como hacer un listado de cosas que no te gustan de otra persona yo le entendí a mi manera y lo asocié con comprar una moto de segunda porque yo compré una moto de segunda y empezaste a sacarse el listado para pagar menos si la moto costaba 2 millones 100 pero apenas la aprendí me di cuenta que le sonaba de todo menos el pito van 500 menos le miré el exhausto estaba más golpeado que ollita tintera le miré el tanque estaba más rayado que baño universidad pública terminé comprando la moto en 500 mil y yo trabajo como a 40 kilómetros de donde vivo entonces claro eso es un desafío todos los días ir y venir la semana pasada pasó lo impensable se me varó la moto en el trabajo saliendo a las 4.30 de la tarde yo bueno ya toco flota salí a esperar la flota 10 minutos no pasaba 15 minutos me empecé a desesperar hice la acción que todo el mundo hace cuando la buseta no pasa como que así iba a llegar más rápido no y cuando ya me devuelvo miro así una señora como entre 80 años y la muerte más o menos me quedó mirando y me dijo niño ya pasó la buseta sí señora ya pasó pero yo no me monté ¿por qué? porque yo dije si viene una señora a preguntar si ya pasó la buseta ¿quién le va a decir que ya pasó? cuando ya vuelvo a mirar viene un compañero de la empresa que vive cerca a mi casa y yo le hice señaló de que me llevara y él frenó como a 500 metros me tocó correr alcanzable y me monté y yo brother ¿qué así que me frenas? no es que esto hay barro de frenos y yo ay Dios y ese dejado que se llevara la viejita y arrancó y como a las dos cuadras se nos atraviesa un man en la carretera y el man empieza a gritar hey quítate apártate un permiso y yo pero pítale no llevo pito el man vio que yo me asusté y como soy gordo me voy a comprar con comida llegó a una tienda se compró la gaseosa los panes y tal ya no los comimos bueno vamos me voy a montar en la moto y me dice pero espérate ¿qué pasó? empújame que el arranque no sirve lo empujé prendió la moto me monté cuando ya veníamos como a mitad de camino yo dije vamos muy rápido mire el velocímetro 120 kilómetros por hora y yo me acordé de todo lo que había pasado y yo brother tú no tienes pito no tienes freno el arranque no sirve porque vamos tan rápido es que debemos que llegas de día porque tampoco llevo luces muchísimas gracias Sebastián Miranda bueno llega por primera vez a los cuentachistes por favor que se sienta esa primera vez como debe ser desde la ciudad de Bogotá comediante humorista aquí está Andrés Palacio en los cuentachistes buenas ¿cómo van? ¿tienen visa? ¿sí? tan chévere yo no yo no a mí me la negaron y sí da piedra da piedra pero no tanta como cuando le cuento a alguien y me contesta con lástima ay cómo le fue con la visa yo no me la negaron qué le hacemos ay pobrecito ay algún día yo sé cómo está como si yo era enfermo y yo no pues bien tranquilo ay pobre y ese sonito ay ay me de mamá la vez pasada estamos viendo los Juegos Olímpicos también y un pelado le fue mal no ganó nada ay pobrecito no ganó nada eso como lloraba les gusta el drama listo para lo malo pero para lo bueno también le aplican la lástima ay ganó medalla de plata medalla de oro el muchacho ay tan bonito ay si eso como llora uno dice pero le fue bien porque con tristeza usted también monte usted un negocio es un emprendimiento usted quiere que le den ánimo vamos con toda usted cuenta monté mi negocio ay qué bueno sí ay ojalá le vaya bien Dios lo ilumine porque esta situación no está para poner negocio no no pero o sea no he ni empezado y usted ya me está echando mala vibra no no y la tratan de arreglar y la embarran más no no si jorjito jorjito tiene un negocio y le está yendo de maravilla pero bien y él empezó como usted y uno ah bueno gracias sí eso sí duró como 20 años luchándola para que lo despegara ese negocio quebró como 4 veces vivió en la calle y uno no pues va a arrancar asustado este negocio no y hay otra lástima que es donde lo hacen sentir a usted como un desgraciado la vez pasada me encontré con un gamín pues me lo topé por casualidad en la calle no es que yo me ponga cita con ellos ¿qué hace? me lo encontré y el man me dice mono mono yo le dije no 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 tengo me dice permítame salvarlo y yo ah el gamín ahora soy yo disculpe caballero lo confundí por ese aroma tan particular que man yo le dije ¿qué quiere? y me dice no regálame una moneda yo no tengo yo ya estaba esperando para correr para pelear porque antes lo robaban a uno no este man me hizo sentir pesar yo le digo no no tengo y me dice tranquilo 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 Dios lo libre de pasar por una situación como esta tengo cuatro hijos perdí mi negocio estoy viviendo en la calle y no ahora yo soy desgraciado otra vez y así es mi mamá no de pedir plata en la calle no 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 Dios bendito no pero a veces a las mamitas les gusta hacerle sentir mal a uno la vez pasada estábamos en familia compramos una pizza para todos bueno y faltaba una porción y nosotros ay falta una porción y mi mamá tranquilo papito tranquilo yo no coma pizza mami no 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 tranquilo yo me como una mogollita queje el desayuno yo ahora otra vez yo soy un desgraciado y yo no mamá coma pizza yo me como la mogolla no yo me como la mogolla yo me como la mogolla se valorizó la veraca mogolla hermano hasta que comió pizza y yo allá como una bola en la ventana con una mogolla y todos me miraban la familia ay pobrecito es todo mi tiempo gracias venga venga ese cariño para un actor de nuestra televisión vamos a hablar de teatro un poco con él Raúl Ocampo está hoy con nosotros un aplauso fuerte gracias Raúl hermano te abrazo desde aquí te doy la bienvenida a Sábado Felices muchísimas gracias Gato que bueno estar acá le extiendo un saludo a ustedes que están acá acompañándonos en las casas un beso gigante la cena de los idiotas en el teatro nacional en la ciudad de Bogotá cuéntanos un poco de esta obra es una obra que ya se había hecho se había hecho en Francia se le hizo película en Estados Unidos y también en Francia y es de un grupo de gente que se reúne una vez a la semana a llamar a un idiota para burlarse de él pero bueno como todo en la vida llega a un idiota diferente y creo que la reflexión más importante es preguntarnos al final qué es ser un idiota qué lo vuelve a un idiota porque puede ser una cuestión económica o una cuestión de intelecto o una cuestión de amigos el amor el amor lo vuelve a uno muy idiota ustedes saquen su conclusión en sus casas y acá pero si quieren ver cuál es la conclusión de nosotros en el teatro nacional de la castellana pues nos vemos de jueves a domingo teatro nacional la cena de los idiotas Raúl Ocampo muchas gracias por acompañarnos muchísimas gracias a ti bueno nuestra siguiente participante aquí en los cuentachistes ella viene ella es santandereana mano y además ella tiene un puesto sí me encanta tiene un puesto de verduras y además es una mujer muy agradable muy divertida pero además está feliz porque acuérdense que desde el triunfo de los búcaros allá en Bucaramanga ganaron un aplauso para los búcaros mano la primera estrella que llevaron los búcaros entonces ya viene Lina Lina pues que se le pega a uno a una se le pega el santandereano y uno bien bogotano aquí viene ella para hablarnos de su humor y sus cosas aquí está Lina Adarmen sí mano mi nombre es Lina Adarmen claro que hace rato que no me dan ay a mí no me da tanta risa esa joda mano y menos usted mamita usted que está joven se ríe pero yo le voy a decir una cosa mamita no se niegue o yo que yo me negaba y ahora uno se arrepiente mano sí es muy duro pero miren estamos felices porque imaginen que después de 75 años el búcaramanga es el campeón de Colombia mano búcaros 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 y sí mano ustedes nos imaginan en ese estadio mano usted la alegría mi esposo se puso romántico yo que mi hijo oiga Lina a ustedes deberían como escogerla como la cara del equipo y yo le dije de verdad amor ay sí no por la jantandereanidad no 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 por los 75 años de sufrimiento pero miren en ese estadio había gente mayor habían abuelitos usted no se imagina habían cuchitas con la camisa del búcaramanga y decían ahora sí por fin me puedo morir en paz y yo le dije a mi esposo uy lástima que a su mamá no le guste el fútbol ¿no? sí mano sí pero miren les digo una cosa yo allá tengo un puesto de verduras y ahora tenemos estrella o sea que ahora sí vamos rumbo pero a centro abasto hermano porque toca seguir trabajando pero me da rabia que las mujeres mucho joder hermano ustedes para escoger un aguacate eso los tocan yo se los tengo ahí y luego se paran al frente y dicen Lina ¿será que tiene uno bueno para hoy? yo digo no sabe usted vieja pendeja que ya los machucó todos ay en cambio los hombres mira hoy que hay tantos hombres los hombres son divinos ¿sí o no? levanten los hombres que hacen mercado hombre levanten la mano mire una bulla por esos hombres que hacen mercado ay no son tan bobitos no saben ni mercar ¿cierto? uy a mí me da una alegría yo digo me voy a esponchar de toda esta joda mire los mandan con lista ¿sí? sacan la listica que ella dijo uno Lina tiene uva chilena y yo le decía 25 mil la libra y dijo ay no no había uva chilena no había no había y el otro llegó y me dijo Lina tiene habichuela de granada y yo el que no ha entendido es ese pingo ¿sí o no? uy no yo le dije no mire le voy a explicar que la habichuela dijo démela así yo la de grano en la casa pero mire sabe que me di cuenta según los estudios de mis estudios porque yo los estudios a los hombres los hombres para mercar son más incluyentes mano vea si hay una zanahorita que le sobra un brazo y tiene pelos acá se la lleva y se la come mano porque los hombres se comen lo que sea sí mire y es más por ejemplo ellos son más felices mano ellos son más felices ellos no joden tanto en cambio ustedes las mujeres joden mucho mano y ¿sabe qué? me da rabia que los hombres ahora están diciendo pero no tenemos un día necesitamos el día del hombre el día están bobos el día de ustedes es el 26 de abril porque es el día del niño porque ustedes no maduran por eso es que son tan felices vea no maduran yo cumplí 25 años de casada señora las bodas de plata y ¿sabe qué me dijo mi esposo? lina aliste que la voy a llevar a cine y la voy a llevar a tragar lo que quiera yo me mojé ay sí me pareció tan lindo yo me alisté señora y yo dije qué película vamos a ver de pronto de pronto el Titanic de nuevo yo me imaginé allá dije ay no qué tal que sean las 50 sombras de Grace yo dije imagínese yo dándole un latigazo y cuando yo me fui allá al cine a mirar la película que había escogido era Goku uy si ve que no madura y yo aburrida ya sentada viendo Goku cuando lo veo llorar dice que me puso a llorar porque se murió la mamá de Goku mano uy no mano yo les digo una cosa vea señoras si jodiéramos como jodemos para escoger aguacate jodiéramos para escoger un hombre iríamos rumbo a la libertadora hermano muchísimas gracias invitado también especialísimo hoy un hombre que he admirado mucho de hace muchos años no le estoy diciendo porque además somos contemporáneos como locutor comercial que es y que yo he sido también a lo largo de mi vida ha admirado mucho el talento que tiene porque además como actor de televisión de teatro de cine eso es un plus eso es un valor agregadísimo como voz comercial para un hombre que nos viene a hablar de una película que yo sé que ha cautivado a todos los colombianos hoy nos acompaña Gastón Belandia hoy un aplauso fuerte para él Gastón el asalto al mayor que es la película en la que tú estás participando pues que participaste que se estrenó ya hace un mes y piquito aquí en nuestro país además que quienes han venido a hablarnos de la película cada uno ha tenido una visión y una experiencia de lo que ha significado una película que nace de una de las grandes glorias de nuestro país que es el gordo Benjumea cuéntanos un poco de tu papel ahí y que duró 30 años 20 y tantos años en lograrse imagínate yo estaba trabajando justo con él cuando empezó a crear la idea de ver a algunos compañeros que ya estaban viejitos y sin trabajo y no venga hagamos una película y se inventó la cosa pero quedaron unas enseñanzas muy chéveres con respecto a que el adulto mayor no simplemente es inservible o sea no es un mueble que se deja en un sitio y ya hay muchas cosas hay pasión hay vida ahí y para poner un poco en contexto Gastón para quienes no han visto El asalto al mayor es una película sobre qué exactamente tres amigos que se reúnen para robar no son tres viejos que van a cobrar su pensión y siempre los tratan como a los viejos no saben ni firmar venga no sé qué siempre los tratan muy mal y ellos se idean la forma de vengarse del banco cómo me vengo de este banco de este cajero de este gerente que me tratan como si yo fuera una basura porque estoy viejo Gastón gracias por venir hermano asalto al mayor en la sala de cine de nuestro país un aplauso grande para Gastón bienvenido bueno ahí quieticos porque ya regresamos con el cuarto de la noche digo con el cuarto cuantachistes de la noche en este programa que ya regresa y se llama Sábados Felices venimos Sábados Felices la cura para las caras tristes volverá Sábados Felices la cura para las caras tristes ya llegó bueno aquí de regreso con el cuarto de la noche preparados ¿sí o no? si así son para todo el cuarto imagínense el primero llega el cuarto cuenta chistes de la noche Santiago Herrera un aplauso para él buenas noches muchas gracias por ese recibimiento tan lindo yo la verdad no sé no estoy tan bien estoy como preocupado es que la adultez me está pegando muy duro me estoy empezando a quedar calvo pillé no yo siento que mi pelo es como labial llano todos los días se cae un poquito no así no sirve y el problema no ese es el problema es que uno es el último que se da cuenta que se está quedando calvo yo hablé con mi mamá yo creía que tenía así la melena yo mami estaba echando chismes que a un primo le heredaron una finca en Garaná y ella sí qué más y a una prima un lote de nanapoyma y ella sí y yo y mi papá qué va a heredar qué tierra o qué y me dice mi hijo su papá le va a heredar alopecia y yo uy en serio mamá y esa finca dónde queda y me dice no sea bobo que va a quedar calvo y yo dije mami voy a ser calvo y me dice no se preocupe por eso preocúpese por estudiar por hacer plata y por la impotencia que también le va a heredar su papá yo le dije señora usted eligió muy feo y me dice no 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 papi aparte usted tiene un futuro brillante y le dije no mami pero yo siento que me tengo que echar muchos productos en el cabello para que funcionen yo siento que mi pelo es como un niño aprendiendo a montar bicicleta uno lo descuida y ahí se cayó no vean compré dinoximil embrión de pato champú multivitamínico un champú que tiene como 10 vitaminas que es tipo cóctel ese champú no se aplica así sino se sirve así yo no canto en el baño yo digo hola soy Santiago y este es mi primer shot y el primero para las ánimas calvas no es que en serio me tengo que echar muchas cosas y me da mal dinero porque hay gente que no se aplica nada y le crece el pelo muy bonito de pronto Diego tienes alguna amiga amigo que tenga el cabello así lindo a mí me pasó yo llegué a un amigo y le dije tienes un cabello increíble gracias yo le dije que te echas yo solamente pensaba champú multivitamínico no es yo tomo todos los días y a mí no me funciona y él me dijo no no yo ni siquiera me echo champú y yo que yo me lavo todos los días el pelo con jabón en el lavadero yo le dije yo llego a hacer eso y ahí me queda todo el pelo no me sirve vean yo hablé con mi papá el tema yo le dije papá ¿qué está pasando? mi hijo no se preocupe eso es genética a mí después de los 25 años duró 10 años en quedar completamente impotente y yo le dije calvo, calvo mi hijo calvo y yo papá y me dice sí calvo 10 años todos los días y me cayó un poquitico de cabello y le dije papá en serio y me dijo sí imagínese que es como si usted tuviera una casa la mobló y todos los días se le metió un ladrón y se le robó un poquitico algo y usted un día abrió la puerta venga yo aquí tenía una matera y ahora yo ¿qué pongo en esta entrada? no está muy duro está muy difícil porque leí algo en la biblia que me hizo sentir un poquito más tranquilo y es que Eliseo era un profeta que era calvito y yo bien que nos metan de protagonistas y él iba subiendo así una montaña y de repente en la parte alta aparecieron unos señores y se le empezaron a reír calvo ni lavándose con chapú en lavadero bueno yo me imaginé eso pero lo estaban molestando y entonces Dios le envía un oso a que lo proteja y llegó Dios protege sus calvitos será que Dios también es calvo pero yo siento que estamos protegidos y mi novia me dijo algo muy importante me dijo calvése yo le dije ¿qué? me dijo sí calvése que igual usted se parece a Toretto y me dijo sí usted todo lo hace por la familia y yo me va a tocar hacer el mercado solo este mes ¿cierto? y ella sí pero de pronto tiene razón vean uno tiene que aprender a quererse aprender a que hay que reírse de los defectos aprender a agradecer por las cualidades y bueno me toca irme porque me toca ir a hacer el mercado solo gracias ahí vemos a Diego a Raúl y a Gastón muy concentrados ya estoy narrando la historia de que ellos están concentrados para ver cuál será la rutina favorita de esta noche lo averiguamos ya en segundos porque aquí seguimos con más en este programa que se llama Sábado de Chile sí bravo 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 bien bien vea doña Ofelia es que estamos celebrando el día de amor y amistad y nuestro amigo secreto y todo sí qué lindo pero venga doña Ofelia usted debería poner algo para la fiesta ay hombre saben que sí tienen razón se me ocurre que ustedes pongan la lechona y yo trago eso sabemos que usted va a tragar María es muy buena no nosotros queremos hacer algo de tomate de whisky bueno ya dejen el escándalo qué pereza ¿cuándo van a abrir los regalos? ay sí este está pesado yo ya abrí el mío muchachos María está olorosa quién sabe cuál muerto de hambre le salió porque ese pachulí se lo echó todo sí huele bueno 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 ya a mí me parece que debemos meter los regalos en un solo sitio los destapamos más tarde y mientras tanto disfrutamos de un buen canelazo eso eso oiga oiga Jasmine pero usted muy de buenas a mí me salió venga venga quién le salió de amigo secreto cuente pues ay don Milton yo le salí a él él me salió a mi pero yo todavía no se lo he dado no mamita ni se le ocurra pedazo de guisa pero qué tal bájale María bueno 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 ya ya me parece que nos estamos tirando toda la sorpresa sí 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 no dañen la sorpresa por ejemplo a mí me salió doña Beatriz y yo no he dicho nada ay no yo y la más de malas ahora que me va a salir con una chichipatada no 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 la verdad a mí me salió la niña Jasmine pero hicimos un trueque con don Milton porque a él le salió la mujer y qué gracia la mamá ay como así tan cambiscanbeo entonces el señor mucho trueque a ver si tiene el besito de la amiga secreta usted y yo me arreglamos ahorita yo mamita venga ay qué es esto ay yo le dije que no me diera trago porque le embajaba ay no se va bueno vamos a conocer cuál será la rutina favorita de la noche para nuestros cuentachistes por favor un aplauso y para nuestros invitados especiales también gracias queridos y querida también y a nuestros invitados muchas gracias por acompañarnos Diego, Raúl, Gastón bienvenidos siempre a Sábado Felices Gastón eres el escogido para decirnos algo importante no pues después de una larga deliberación y muy difícil decisión hemos llegado a la conclusión de que la rutina favorita de hoy es Lina avance vuelve 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 vuelvan la próxima semana nos vemos besito Lina un aplauso grande para Lina para nuestros invitados y ustedes aquí con esa energía les decimos no se vayan seguimos con más de este programa que se llama ¡Sábado! Camplanita prueba felicitaciones ustedes son los primeros finalistas de los 22 años gracias gracias bueno y como finalistas también tienen el derecho y la responsabilidad de escoger qué pareja se va hoy y quiénes van a enfrentarse con ustedes en la gran final ¿quiénes se van a enfrentarse? bueno en realidad esto no es personal no es nada 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 personal Tyson hasta un lado no asustaste amiga no jamás te sacaría amiga del desatino tú eres perfectamente capaz de sacarte sola este chaleco va para Ramboa ayúdate oja que me está doliendo mi brazo ay mira ya me se le dio ya mira ay no Camplanita y ese chaleco ¿para quién va? Aldea este chaleco va para el participante que más huevos ha tenido uno de este desatino ay no ningún 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 mi amor chamuá ay 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 chamuá chamuá una pequeña curiosidad ¿por qué estás tan feliz de ser eliminado? todos siempre se van muy tristes ay Aldea lo que pasa es que gracias al desatino yo ya logré conseguir trabajito imagínese que voy a hacer la imagen corporativa de una avícola voy a representar sus huevos ah pues felicitaciones o sea que esta eliminación te valió huevo muchos huevos la aldea muchos huevos bueno Champanita Kevin Tyson Breva ustedes son los finalistas del desatino que emoción ay ay mi brazo ay estúpido ¿qué le pasa? ay no mi brazo qué divinito igual ay qué estúpida ay no Breva ya cálmate por favor pueden regresar a su casa gracias porque se van a reunir en una sola casa y nos vemos próximamente en el box negro gracias suerte que les digo también felicitaciones me tenía que lastimar el brazo pan quírate de ahí nos vemos afuera ¿viste? ay 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 Amboa Chamuán su historia en el desatino ha terminado dejé mi equipo en el suelo no pude con el chaleco y como circo de pueblo me despido esta vez voy con las manos vacías golpeadas hasta las encías y es que con tantas caídas no me puedo mover aquí tuve mala suerte aquí yo me vi bien fuerte yo quiero comerme un hueco y hasta dormir pesadino metiéndole al cuerpo solo aire desatino yo nunca tendré beso atrás desatino ya tengo en mi patalar el pasaje para atravesar este viaje y llegar a la terminal voy a encarar voy a encarar mi destino desatino desatino uy sí, 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 sí ¿sabes? yo ahora sí voy a meterla toda papá y ojalá lo cumpla ay hombre no sea tan mal pensado yo digo meterla toda en la competencia en la final por eso a eso me refiero no sea mal pensado bueno, yo la verdad yo creo que yo voy a salir de aquí siendo otra persona la verdad yo paso ojalá ¿cómo que ojalá? ¿qué fue lo que dijiste? ¿qué fue lo que dijiste? déjame ¿qué fue lo que dijiste? ya, ya, ya si ves todos te odian aquí todos te odian aquí no peleemos ojalá se cae esta vaina ligera ojalá se cae esta vaina ligera no peleemos para tener una final en paz más bien hablemos de otra cosa hablemos de otra cosa eso, eso, eso ustedes han pensado ¿qué hacer con la plata si se ganan este destino? yo me encantaría hacer una casa de cinco pisos para ser el vigilante que de verdad sí se siente el dueño del edificio, papá y yo estoy pensando en hacer mi propio gimnasio y lo primero que voy a hacer es que no me voy a cobrar mi propia mensualidad ay, yo voy a poner mi propia academia de baile oye, oye espera un momento pero si quieres poner tu propia academia de baile primero tienes que aprender a bailar ay, prueba ese comentario sí me despelucó ay, ya oiga, ustedes todos van a poner su negocio y todo ¿y ustedes qué han pensado? ¿qué negocio pongo para que yo emprenda? pues yo le recomiendo que emprenda pero lo diga para que no la siguen barrando acá oye, qué estúpido tú qué comentario tan fuera de lugar oye por eso es que me quiero ir de aquí ay, que emprenda la vida por eso por qué carajo estoy aquí yo me quiero ir de acá ay, ya va a empezar mi brazo mi brazo, mi brazo para México ay, Dios mío yo me quiero ir de acá desatino 20 años gran final la próxima semana celebrando amor y amistad yo sé que hay gente que dice que esta celebración de amor y amistad que eso es puro comercio que entonces aprovechan y venden no sé qué él viene a hacer esa protesta vamos a ver cómo le va porque yo creo que la gente sí quiere celebrar amor y amistad sí, pero él viene a protestar contra esa celebración aquí está Lufumi ay, Dios mío bendito ese bailecito me despelucó buenas noches a todas esas hermosas damas hoy quiero decirles que duerman pues acá no pero en la casa duerman pero duerman bien para que después no anden con el sueño de tenerme claro, como lo acaba de decir el gato hoy vengo haciendo una protesta en contra del amor y la amistad y mi movimiento es el movimiento NMHH que significa no al amor y la amistad sí y no es que esté mal escrito sino que como la H es muda claro así como mi amiga mi última amiga la que celebramos el amor y la amistad qué berraca tanta caña oiga le doy tremendo detalle y ella no me dio nada ni detalle tampoco hermano ¿en serio? ¿en serio? ¿ah? no, 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 no y es que justo para esta fecha de amor y amistad es donde más de uno juega el famoso amigo secreto ¿quién ha jugado amigo secreto acá que levante la mano? y todos sabemos que el amigo secreto es como una pirámide usted invierte y sabe que al final lo van a tumbar hermano ¿sí o no? claro uno da tremendos detalles hermano una vez yo yo tuve un amigo secreto tan secreto que no supe ni quién era ¿serio? ¿serio? no me llegó ni un regalo nada oiga como quien dice ahí me negrearon hermano a lo bien no pero es que yo creo que ese trauma del amigo secreto yo lo tengo desde niño desde que jugábamos amigo secreto en mi familia hermano imagínense que una vez yo fui el amigo secreto de mi mamá y toda la familia endulzaba con chocolates con galletas con dulces y mi mamá me endulzaba es que con sopa de aoyama imagínense no y mi regalo mi regalo fue una correa y la que le estrenó fue mi mamá porque yo no me tomaba esa sopa de aoyama hermano claro no en serio pero es que no me ha ido ni bien ni con el amigo secreto ni con amigo imaginario hermano una vez tuve un amigo imaginario y saben que me quitó mi novia hermano gracias no pero presten atención porque este chiste sucede en el mar ahí lo tienen cuentan que estaba un ex novio de piroberta pescando ay no pica nada no pica ay que es esto y lo que es es muy grande y muy pesado no pica ay 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 cuando de pronto va saliendo un tipo hermoso mitad cuerpo de hombre mitad cuerpo de pescado y comienza este hombre a gritar que es este espectáculo que es esta bellatura vengan todos a ver esto es que un tireno un tireno y dice el tipo que es tireno ni que nada ayúdenme más vale que me está tragando un tiburón bueno este este chiste transcurre en un lago lago muy profundo en un lago en la profundidad del lago había un estudio que estaban haciendo un estudio allá en la profundidad entonces mandaron a un país allá entonces empezaron a ver listo vamos a ver que tenemos allá adentro del lago bájenlo 20 metros 20 metros que ve y les dian aquí solo peces veo solo peces muy bien bájenlo otros 20 metros que ve sigo viendo peces solo peces peces muy bien bájenlo 50 metros hasta abajo hasta abajo 50 metros allá allá eso es puro por allá dice que ve que ve dice uy estoy viendo peces con algas dice uy suelos que son sirenas voy yo voy yo a ver este chiste se desarrolla en la India donde las vacas donde las vacas son sagradas gracias si no ofenderos dice que pena no resulta que en cierta ocasión estaban hablando sin duda ya no así casual están hablando así y le pregunto a uno al otro venga porque yo no creo que tus vacas tus vacas es muy amigables se la pasa con los caballos juega con las gallinas anda con los marranos si es que es una red social nosotros honestamente les decimos somos muy felices saber que vienen al programa que quieren y nos escriben a la dirección que aparece en pantalla y vienen y participan y nos cuentan que traen que tienen por ejemplo hoy mi teniente está aquí con unos invitados que además le cayeron de pelo a mi teniente con quien anda cuente a ver hola que tal buenas noches aquí estamos con mi mayor mahecha que nos trae una información super especial bienvenido a Sábado Felices y todo el grupo como están bien mi mayor buenas noches y bienvenido a Sábado Felices buenas noches muchas gracias por la invitación nos encontramos en estos momentos nos acompaña la jefatura de Estado Mayor de Planeación y Política del Ejército Nacional somos una delegación del Departamento de Acción Integral les comento que nosotros realizamos emitimos los lineamientos y procedimientos para realizar las actividades de Acción Integral tales como proyectos productivos proyectos de infraestructura proyectos ambientales y todo en fin para llegar a las poblaciones más vulnerables del territorio nacional bueno me parece genial y muchas gracias a todo el comité y a todos ustedes que vinieron esta noche a ver una bullita bravo sábados felices la cura para las caras tristes volverá sábados felices la cura para las caras tristes ya llegó importante momento para contar cosas que están pasando en nuestro país para eso José López de Colombia tengo una invitada muy especial José Lito ¿con quién andas? sí señor gato hoy nos encontramos con la fundación abraza un sueño fuerte el aplauso y aquí tenemos a la hermosa Camila nuestra directora Camila ¿cómo estás? bien muchas gracias estamos felices de estar aquí ¿a qué hace la fundación abraza un sueño? bueno nuestra misión es revivir la esperanza de niños con cáncer y otras enfermedades a través del cumplimiento de sus sueños y de otros programas de bienestar que tenemos pues para los niños y sus mamás Camila cuéntanos ¿y qué clase de eventos tienen para estos días? el 28 de septiembre vamos a realizar el Colombian Fashion Kids que es aquí en el Hotel Bogotá Plaza estamos muy felices porque varios de nuestros niños van a cumplir su sueño al adquirir sus entradas con la venta de estas boletas vamos a llevar a 15 niños a conocer el mar por primera vez así que los animamos para que vayan a participar y se lleven una noche inolvidable de estos chiquitos participando de esta pasarela eso para un fuerte aplauso para la fundación abraza un sueño yo creo que yo no no había conocido una persona tan emprendedora como Piroberta ¿ustedes se han dado cuenta de eso? pero todos los fines de semana un emprendimiento nuevo todas las semanas algo nuevo para hacer ahora está ofreciendo imagínense eso ofreciendo servicios y celebraciones de amor y amistad cualquier cosa que necesite Piroberta se la monta digo pues para amor y amistad aquí está Piroberta me cansé ay tan chile que la estamos pasando mira ay no estoy más cansada que portero de motel el día de amor y amistad mira es que uno tiene que aprovechar por ejemplo monté mi emprendimiento para esta fecha si usted su pareja la va a invitar a cenar que la lleve a un buen restaurante no como a mí me llevan a un restaurante tan malo que en la carta venía el teléfono del restaurante al frente en serio pero mire por ejemplo en un día como hoy que se celebra el día de amor y amistad pues nos falta la chica que llega tarde a la casa a la madrugada ¿cierto? y la mamá oiga cuatro de la mañana que son estas horas de llegar usted ¿a dónde estaba? mamá en una convención convención y usted porque viene sin maquillaje y con el cabello mojado es que me convencieron ¿ves? siéntame pero bueno por eso monté mi emprendimiento estoy ofreciendo servicios y detalles de amor y amistad oye llegó hoy un tipo me dijo Piro Berta necesito un detalle un detalle necesito que por favor tenga vino flores chocolates para sorprender al amor de mi vida y le dije yo ¿y a su esposa qué le va a llevar? ¿ves? si no pero es que uno en esto ve oiga me empasan hasta cacharros llegó una chica mi hijo Piro Berta necesito que me empaque el regalo de mi novio necesito que la caja esté llena de moños por toda parte moños 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 por toda parte oiga primera y última vez que le empaco un regalo a un marihuanero oiga eso no no es que eso así no sé pues pero también ¿sabe quién? hay mucho chichipato y de amor y amistad mira como el novio de mi hermana se le declaró mira hoy día de amor y amistad hijo mi amor quiero que nos casemos yo sé que el primer mes vas a aguantar hambre pero de ahí en adelante te vas acostumbrando pero miren hay otros que se inclinan por los peluches por ejemplo ustedes saben que es tierno se deja apapachar y cuando le toca la barriguita dice I love you I love you peluche de pilas no Giovannotti después de cuatro aguardientes pero bueno pero antes de irme quiero pues hacer mi publicidad es cierto por si ustedes necesitan detalles para el amor y amistad por ejemplo Gatico si vas a dar un regalo yo te lo empaco Pollo Díaz si vas a dar un obsequio y de amor y amistad yo te lo empaco Lucumbi si vas a dar un regalo hoy busque otra tienda no olvídese Dios lo pedí y buenas noches el tiempo voló les decimos que aquí sigan celebrando el amor y la amistad a todos ustedes y también en casita y en una semana aquí en la cita en este programa este programa es familiar para todas las edades no contiene escenas de sexo ni violencia debe ser visto en compañía de adultos tiene subtítulos de apoyo tú nos ves Caracol TV